Fantasy Lords. Comenzando con el caballero pionero 51, 75, zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia, de todo corazón muchas gracias. Capítulo 51 23 Unicornios, incluido un unicornio máximo de segundo nivel. Esta cosecha es, sin duda, extremadamente grande y Thor no puede evitar tener una sonrisa en su rostro. Todos recibirán mérito esta vez. Los caballeros de reserva tienen cada uno un punto, los caballeros en formación tienen tres puntos cada uno, los caballeros formales tienen diez puntos cada uno y Steve tiene treinta puntos de mérito. Thor habló. Al escuchar sus palabras, las expresiones de todos no pudieron evitar volverse aún más alegres. Puntos de mérito. En este momento, todos en Eagle Ridge ya lo conocen. En el sistema creado por tu señor, sólo puedes obtener todos y tienes suficientes puntos de mérito. Esclavos, si queréis liberaros de la esclavitud y convertiros en ciudadanos libres, debéis obtener treinta puntos de mérito. Sólo las personas libres tienen las calificaciones para unirse a los caballeros preparatorios. En términos generales, si puedes obtener cincuenta puntos de mérito entre las personas libres, puedes tener las calificaciones para unirte a los caballeros preparatorios. Una vez que te conviertas en un caballero de reserva, podrás usar puntos de mérito para canjearlos por algunos artículos del señor. Los caballeros en formación y los caballeros formales pueden intercambiar por más artículos. Por ejemplo, la técnica de respiración del águila. A los caballeros formales se les puede enseñar si pueden obtener trescientos puntos de mérito. Otro ejemplo es la armadura plateada. Mientras puedas convertirte en un gran caballero, también podrás canjearlo con doscientos puntos de mérito. Este sistema se ha ido mejorando gradualmente en los últimos meses. Con el sistema de inteligencia diario en sus manos, Thor también ha recopilado muchas cosas buenas en los últimos meses, de las que se puede decir que realmente han llenado muchos vacíos. Que todos se apresuren a conseguir puntos de mérito. Sin embargo, obtener puntos de mérito no es tan fácil. En circunstancias normales, un caballero de reserva sólo tiene un punto por mes, un caballero en formación sólo tiene tres puntos y un caballero formal sólo tiene diez puntos. En cuanto a hombres libres y siervos, hay aún menos. Los hombres libres sólo obtienen puntos de mérito al ayudar al señor en la construcción, y los siervos se fijan en un momento determinado cada año. A menos que haya una guerra o una sorpresa inesperada, pueden obtener puntos de mérito adicionales. Si no ocurría nada inesperado, estos siervos tendrían que trabajar durante treinta años antes de poder obtener el estatus de hombres libres. Un punto cada uno para los caballeros de reserva, tres puntos cada uno para los caballeros aprendices y diez puntos cada uno para los caballeros formales. Este ya no es un número pequeño. Es casi igual a sus ingresos mensuales de puntos de mérito. Cada caballero tiene una sonrisa en su rostro. Está bien, volvamos a la ciudad. Thor agitó su mano. La gente regresó gradualmente a Eagle Ridge con estos caballos unicornio atados. Regreso al territorio. Thor primero hizo arreglos para que Steve regresara a la mina con sus tropas para evitar accidentes. Luego llevó el caballo con cuernos atado al establo que había preparado. Allí Alan ya estaba esperando nervioso. Dueño. Al ver a Thor acercarse, Alan rápidamente se arrastró hasta el suelo. Levantarse. Estos unicornios te serán entregados por el momento. Te asignaré diez siervos. Te daré tres puntos de mérito cada mes. Si puedes criar más unicornios, duplicándolos cada vez, te daré diez puntos de mérito. Dado si avanzas al segundo nivel, recibirás diez puntos de mérito y cincuenta puntos de mérito para el tercer nivel. Thor se rió entre dientes y luego habló con una expresión significativa. Sí, mi maestro. Alan estaba un poco emocionado en su corazón. Naturalmente, ya conocía las reglas de Eagle Ridge. Tres acciones meritorias por mes eran mucho más altas que las de otros siervos. Y mientras pudiera dejar que los unicornios se reprodujeran más y avanzaran, podría obtener más méritos. En ese momento, no sólo él, sino también sus padres podrán deshacerse de su condición de siervos. Ren, por favor organiza el personal aquí y envía a algunos caballeros para vigilar aquí para evitar accidentes. Thor asintió con satisfacción y luego llamó a Ren. Ren. Sí. Ren respondió rápidamente. Entonces empezaron las cosas y rápidamente se hicieron arreglos. Después de arreglar todas estas cosas. Thor también comenzó a ordenar todo el territorio. El asunto en Xiong y Ingridge en realidad no es un asunto menor. En este momento, necesita manejar todo personalmente. El cielo se va oscureciendo poco a poco. Parece que necesitó algunos mayordomos. Al observar los asuntos gubernamentales grandes y pequeños que tenía frente a él, Thor no pudo evitar pensar profundamente. Al principio, no consideró el aspecto del oficial de asuntos. Después de todo, la etapa inicial fue sólo para el desarrollo, y sólo en la etapa posterior se requerirían engorrosos asuntos gubernamentales. Pero Xiong y Ingridge se está desarrollando demasiado rápido. Incluso ahora, ya hay muchas cosas que abordar. Por ejemplo, el consumo de alimentos, las estadísticas de servicio meritorio y la asignación de materiales deben ser manejados por personas. Por el momento, no tiene talento en esta área. Los dos subordinados más capaces no tienen talento en esta área. Los pensamientos fluían y él estaba pensando en cómo resolver este problema. Hasta un momento después. Finalmente tomó una decisión. Cogió la pluma de la habitación y empezó a escribir. El personal como los oficiales de asuntos no es tan fácil de resolver. Aunque en teoría, siempre que el precio sea asequible, la Cámara de Comercio de Habsburgo definitivamente podrá proporcionárselo. Pero obviamente no hay necesidad de que se aprovechen de él. Respeta a tu padre, soy Tordres Rosa, tu hijo. Bendecido por la diosa de la vida, tu hijo ha estado desarrollando el territorio sin problemas, pero ha encontrado algunos problemas menores en este momento. Águila ya hay tres mil personas a cargo ahora, y la mayoría de los asuntos necesitan ser solucionados. Su hijo se siente cada vez más cansado. Espero recibir ayuda de usted, padre. El texto comienza a escribirse rápidamente. Luego, Thor llamó a un caballero en formación para que llevara la carta a Loren City y luego la enviara por correo a través de Loren City. Aunque se ha convertido en un caballero pionero, en circunstancias normales, Thor no tiene intención de pedirle ayuda a su padre. Sin embargo, en este caso, buscar a tu padre es la mejor opción. Esto es diferente del mineral de hierro. Puede resolver el problema del mineral de hierro. Pero el oficial de asuntos no es algo que él pueda resolver. De hecho, puede comprarlo en la cámara de comercio de apps. ¿Pero son esas personas realmente dignas de confianza? No es ninguna broma que algo vaya a pasar. En comparación, fue la ayuda de su padre lo que más lo convenció. También puede prevenir cualquier accidente. La carta de Thor está terminada. Envío completado. La hora ha llegado de nuevo a la medianoche. Con la campana de la mañana, el sistema actualizó rápidamente el nuevo sistema de información según lo programado. La información diaria ha sido actualizada. 1. 500 millas al norte de tu territorio. Un grupo de bestias porcinas pasará y el líder de las bestias porcinas parece estar a punto de atravesar el tercer nivel. 2. En el oeste de su territorio, en la baronía de Gales, un siervo descubrió accidentalmente que las raíces del helecho y el árbol del espíritu del fuego estaban injertados juntos, lo que aumentó el valor de producción del árbol del espíritu del fuego. Luego el tiempo pasó lentamente, y luego de regresar al territorio, todo se estabilizó. 2. Toda la cresta Xiongillin está entrando en una etapa de rápido desarrollo, se ha recuperado una gran cantidad de tierras de cultivo y la construcción de todo el territorio ha entrado gradualmente en el camino correcto. Al ritmo actual, puede llevar como máximo un año hasta que todo Eagle Ridge esté completamente desarrollado. No hay manera. En este momento, Thor no sólo cuenta con el apoyo de su padre, el conde Engeldres Rosa, sino que también cuenta con un sistema de inteligencia diaria, que no es comparable a otros. La noche transcurrió poco a poco. Mientras Thor estaba ocupado con asuntos territoriales. Nuevamente llega una buena noticia. Se completa el lanzamiento del camión de cristal mágico. Temprano en la mañana. En un enorme espacio abierto. Varios caballeros arrastraron lentamente un enorme objeto de color azul claro que parecía un cañón de la vida anterior. Y este es el cañón de cristal mágico. Incluso en este momento, Asahi, el líder de los duendes, estaba personalmente siguiendo detrás del cañón de cristal mágico. Señor, este cañón de cristal mágico debe llenarse con un núcleo mágico, preferiblemente un núcleo mágico de segundo nivel o superior, con un alcance de dos kilómetros. Asahi habló con cuidado y le informó a Thor. ¿Núcleo mágico de segundo orden? Lluvia. Thor asintió y luego agitó la mano. Pronto, René rápidamente corrió y le entregó varios núcleos mágicos de segundo orden. Durante este período de tiempo, Eagle Ridge también ha estado eliminando monstruos continuamente y, naturalmente, hay núcleos mágicos de segundo nivel. Asahi rápidamente se hizo cargo del núcleo mágico. La operación ha comenzado. Un momento después. Un círculo mágico azul claro comenzó a iluminarse sobre el cañón de cristal mágico, y luego la luz comenzó a acumularse rápidamente. Auge. Hubo un rugido y, al momento siguiente, el cañón de cristal mágico escupió una aterradora luz azul. Auge. De repente, el polvo se levantó en la distancia y una aterradora luz azul lo cubrió todo. Después de un momento, la luz azul se disipó y el dios frente a él desapareció. Al mirar esta escena, las cejas de Thor no pudieron evitar saltar. Este tipo de poder es mucho más poderoso que alguna artillería de vidas anteriores. Incluso los monstruos de segundo nivel pueden morir directamente y es posible que el caballero no pueda evitarlo. En cuanto a otras personas, esto probablemente pueda matarlas instantáneamente. Bien. Asachi, ¿cuántos cañones de cristal mágico más como este se pueden construir? Thor habló y miró a Asaki, el duende, con una pregunta. La piedra del trueno no es grande, por lo que no puede ser infinita. Thor solo quiere ver cuántas piezas de tunderstones se pueden hacer con una alta probabilidad. Debería ser posible construir hasta cuatro puertas más. Asaki reflexionó por un momento y luego habló respetuosamente. ¿Cuatro puertas? Está bien, enviaremos otro cuando llegue el momento. Además, esta vez has hecho una gran contribución, puedes obtener 100 puntos de mérito y por cada cañón de cristal mágico adicional, recibirás directamente 50 puntos de mérito. Thor asintió y luego habló. Aunque le faltan algo las cuatro puertas. Pero es suficiente. Hay dos puertas ubicadas en las minas y dos puertas en Eagle Ridge, lo que es suficiente para garantizar una protección absoluta para ambas ubicaciones. Gracias señor. Asaki parecía feliz y rápidamente le dio las gracias. Los puntos de mérito también son extremadamente importantes para ellos. Porque Thor prometió que mientras pudieran obtener suficientes puntos de mérito, incluso podría ayudarlos a establecer su propio territorio, que pertenecía a sus duendes. Solo pensar en ello es emocionante. Después de volver a dibujar un gran pastel para Asaki. Thor inmediatamente ordenó a Ren que cargara el cañón de cristal mágico. Para hacer frente a los posibles cambios que puedan producirse a continuación. Accidente. Así es, fue un accidente. Este mundo no tendrá paredes herméticas. No puede dejar de vender armaduras de hierro negro, que es su principal fuente de ingresos. Mientras siga vendiendo, inevitablemente atraerá la atención de los demás. Una vez que alguien presta atención, no es demasiado difícil detectar algo. Por ejemplo, una gran mina de hierro, por ejemplo, tiene duendes o alquimistas. Mientras haya especulación, es obvio que habrá gente que no podrá reprimirla. Este es el resultado inevitable. En las últimas décadas, se han canonizado más de 50 varones en toda la provincia de Northland y han surgido innumerables señores pioneros. Pero ahora quedan menos de una décima parte de ellos. Es innegable que una gran cantidad de señores pioneros y nobles fueron destruidos por orcos y bestias mágicas, pero definitivamente no fueron pocos los que se anexaron entre sí. En esta desordenada provincia del norte, mientras los intereses sean lo suficientemente grandes, cualquier cosa puede suceder. Una mina de hierro y un alquimista son suficientes para que algunos señores e incluso nobles no puedan contenerse. En realidad, Thor está esperando una oportunidad. La construcción de carreteras comerciales no es tan fácil. Aunque en este momento todo va casi sobre ruedas para la Josasad. Pero el hecho de que todavía no hayamos encontrado ningún obstáculo no significa que no los haya. Necesitaba anunciar su llegada a las provincias del norte. También muestra su fuerza. Solo así se podrán estabilizar las rutas comerciales de la Josasad. Del mismo modo, aquí es cuando Swigelritger realmente se afianzó. Aunque está establecido en este momento. Pero un territorio así tiene innumerables nacimientos cada año, y lo más importante es poder estabilizarlo verdaderamente. No sé quién viene primero. Quizás deja que ese idiota lo intente. Mientras hablaba con voz propia, Thor no pudo evitar pensar nuevamente en el idiota de la familia Emerson en Loren City. Quizás empezar por esta sea una buena elección. La familia Emerson tiene un estatus lo suficientemente alto y la fuerza del oponente es lo suficientemente fuerte, lo que puede ser el mejor trampolín para su llegada. Pero pronto, Thor negó con la cabeza. Abandona la idea en tu mente. Definitivamente se ocupará de ese idiota. Pero no ahora. Lo que debe hacer ahora es asegurarse de que nada salga mal. Después de todo, la familia Emerson es una familia de condes como la suya y es más fuerte que la familia Tres Rosa. Especialmente durante este periodo, aprendió que la razón por la cual este tonto tiene dos grandes caballeros es lo más importante es el apoyo de su clan madre, y su clan madre es la verdadera existencia superior de la provincia de Frostmohan. Aunque la fuerza del idiota es sólo eso en la superficie, quién sabe si tiene poder oculto. Elegirlo como primer paso no es la elección correcta. Es fácil que surjan problemas. En la habitación. Los ojos de Thor no pudieron evitar mirar el mapa. Comparado con el mapa simple anterior, este mapa es sin duda mucho más detallado. Esto es lo que hizo dibujar a la gente en los últimos meses. A su alrededor, o dicho de otro modo, alrededor del valle del río Maine, hay tres varonías y siete señoríos pioneros. Las tres varonías son la familia Laurence, la familia Valmere y la familia Gratón. A excepción de la familia Laurence, los otros dos fueron establecidos por señores pioneros. La familia Laurence proviene de una familia de condes de la provincia de Southmont. A diferencia de la familia Emerson, la familia Laurence es mucho más débil que la familia Tresrosa. Sólo hay un caballero terrestre en la familia, y él es sólo uno. Uno de los primeros caballeros de la Tierra, era considerado el ser más débil de la familia Earl. Sus ojos los recorrieron uno por uno, y finalmente los ojos de Thor se fijaron en la familia Laurence. Eligió a la familia Laurence porque, por un lado, la otra parte está demasiado cerca de la mina, a sólo 20 o 30 millas de distancia. Con el paso del tiempo, es inevitable que la otra parte descubra anomalías. En segundo lugar, la otra parte es lo suficientemente fuerte, pero también lo suficientemente débil. Así es, lo suficientemente fuerte y lo suficientemente débil. Fuerte porque la familia Laurence es uno de los únicos 30 varones que quedan en toda la provincia de Northland. No hay duda de su fuerza. Dado que la otra parte se ha desarrollado durante casi 20 años, se ha extendido por todo el Valle de Maine. El estatus de esta zona es vagamente superior. Mientras se pueda someter a la familia Laurence, los señores pioneros de todo el Valle de Maine ya no tendrán ningún problema. Incluso los dos nobles eran así. Sí. Bastante débil, eso se debe a que, según su entendimiento, el territorio de Laurence actualmente sólo tiene más de 100 caballeros en formación, más de 30 caballeros formales y sólo un gran caballero. ¡Qué fuerza! Es la mejor opción se mire como se mire. Al menos más adecuado que ese idiota de Emerson. Tengo una idea. Thor ya no dudó. Pronto, llamaron a Ren. Comenzó a dar instrucciones. En los días siguientes se comenzaron a transportar grandes cantidades de armaduras de hierro negro. Al final del mes actual. En el momento de la llegada de la Josasat. Amigo mío, tú no estás bromeando. Cupón. La Josasat no pudo evitar tragar un bocado de saliva y no pudo evitar respirar con dificultad. Esta vez la ruta comercial le abrió un mundo nuevo y también le permitió ver infinitas oportunidades de negocios. En sólo un viaje de negocios, esta vez sus ganancias superaron las 500 monedas de oro. Incluso si tuviera que compartir el 70% de Thor, aún así obtendría ganancias. Estaba extremadamente emocionado. Inesperadamente, este tipo de entusiasmo sigue extendiéndose, y esta vez sin duda hay una sorpresa mayor. Thor no sólo tiene las 100 piezas de armadura de hierro negro que prometió, sino incluso 100 piezas adicionales y, lo que es más importante, hay 3 piezas de armadura plateada entre ellas. Armadura plateada, esa es armadura plateada. Al pensar en lo popular que era la armadura plateada durante este periodo, la Josasat sólo podía sentir que su respiración se volvía más pesada. 200 pares de armaduras de hierro negro y 3 pares de armaduras plateadas. Se te pueden vender todos estos, pero tengo una condición. Tienes que hacerlo. Thor sonó con una voz suave. Amigo mío, dilo. Definitivamente lo haré. La Josasat habló con entusiasmo, casi ansioso por hablar. Es broma, estos 200 pares de armaduras de hierro negro y 3 pares de armaduras plateadas ya no requieren que piensen nada. E inevitablemente apareció una suposición en la mente de la Jos, y luego rápidamente la reprimió. Necesito. Thor hizo una señal y la Josasat rápidamente dio un paso adelante. Thor contó lentamente su plan. Amigo mío, tú, lo que dices es verdad. Al escuchar las palabras de Thor, las pupilas de la Josasat no pudieron evitar abrirse nuevamente. Miró a Thor con incredulidad y habló con cautela. Escuchó algo. De hecho, Thor le pidió que le revelara al varón Laurence que poseía una gran mina de hierro e incluso adquirió un grupo de duendes. Sintió que se estaba volviendo loco. Thor todavía está loco ante sus ojos. Esto era simplemente inimaginable y completamente más allá de su comprensión. Por supuesto que es verdad. Simplemente ve y haz lo que yo hago. Thor sonrió y habló. Veo. La Josasat miró profundamente a Thor y luego asintió con la cabeza. No pude evitar sentir un poco de agitación por dentro. No es tonto y también cree que Thor no es tonto. Debe haber una razón para hacer esto. Incluso una idea a Odat surgió involuntariamente en su mente. Pero fue rápidamente reprimido. Mirando profundamente a Thor de nuevo. Para esta persona, se sentía cada vez más misterioso. Amigos míos, el negocio está suspendido y es hora de disfrutar de un suntuoso almuerzo. Thor se rió entre dientes y habló, luego llevó a la Josasat al banquete. El día siguiente. La Josasat salió de Igelritge con una gran cantidad de suministros y se dirigió hacia territorios de todas partes. Con la primera experiencia, la segunda llegada de la Josasat sin duda atrajo la gran atención de cada señor. Pero esta vez, la Josasat no vendió la armadura plateada, sino sólo la armadura de hierro negro. Y sólo se vendieron cien. El resto lo conservó. Hasta que su caravana llegó a la baronía de Laurence. Oh mi amigo. La Josasat, es un honor tenerte aquí. Cuando dio a la Jos, Pape Laurence se adelantó con una sonrisa y le dio un abrazo. La Josasat también le dio un abrazo a Pape Laurence. Después de un rato, los dos se separaron. Su excelencia, Barón Laurence, mire lo que le he traído esta vez. Definitivamente quedará satisfecho. La Josasat parecía emocionado. Oh, ¿es la armadura plateada de manos de los duendes? Al escuchar las palabras de La Jos, los ojos de Pape Laurence no pudieron evitar iluminarse y habló con expectación. Lo adivinó bien, su excelencia el Barón Pape Laurence, tres piezas, tres piezas de armadura de plata de manos de duendes, con la diosa de la vida encima. Los señores anteriores repartieron cuatrocientas monedas de oro y yo me las quedé todas. Baja. Porque somos amigos. La Josasat sonó con palabras exageradas. Ja 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 ja, es realmente una sorpresa. De hecho somos amigos. Su excelencia La Jos, he preparado una cena sultuosa. Los ojos de Pape Laurence se iluminaron y una sonrisa apareció mientras hablaba. Durante este periodo, puso su mirada en el territorio de un grupo de Tauren. Necesitaba muchas armaduras y armas. La compra de Laurence City fue demasiado cara. Originalmente, estaba listo para hacer el esfuerzo e ir a comprarlo, pero no esperaba comprarlo hace un mes. Jos se acercó y le trajo veinte pares de armaduras de hierro negro, que no solo eran asequibles sino también de altísima calidad. Lo único que lamento es no haber podido comprar una pieza de armadura plateada. Esto le hizo ver esperanza de repente. También detuvo sus acciones, preparándose para ver si La Jos podría traer esa armadura en el futuro. Mientras esperaba, nadie esperaba que la sorpresa llegara tan rápido. Menos de un mes después, la otra parte volvió, y esta vez le dieron doscientos pares de armaduras de hierro y tres pares de armaduras de plata. Dios mío, esos eran tres pares de armaduras plateadas. No pudo aguantar más. Armadura plateada, esa era una armadura plateada. Con tres armaduras plateadas, confiaba en poder ganar ese territorio del minotauro. Incluso si las pérdidas seguirían siendo grandes, mientras pudiera capturar el territorio de hierro ocupado por el minotauro, la mina sin duda caería en sus manos. Durante su exploración, se trataba de una mina de hierro de tamaño mediano. Aunque no podía producir mitril y hierro, el mineral de hierro por sí solo era suficiente para valer miles de monedas de oro. Durante el banquete, Pape Laurence y la Jos asad estaban hablando. Mirando a la Jos asad que ya estaba un poco borracho, parecía que Pape Laurence hablaba con curiosidad sin darse cuenta. Amigo mío, con el debido respeto, ¿cómo transportaste la armadura de hierro negro y la armadura plateada a la provincia de Nortlanda a través del bloqueo de la Cámara de Comercio de Habsburgo? Me temo que es difícil. Es realmente increíble. Pape Laurence sintió curiosidad y suspiró. Su excelencia el barón Pape Laurence, esto no se envía desde otros lugares. No me atrevo a violar las reglas del marqués Leman. Se lo compré a un amigo. Tiene un grupo de duendes y una mina de hierro, estos no son nada. La Jos asad murmuró como un borracho y habló. Amigo. Gran mina de hierro. Duende. Pape Laurence no pudo evitar fruncir el ceño y su corazón no pudo evitar estar aún más conmocionado. Amigo mío, no sé cuál varón es tu amigo. ¿Por qué no he oído hablar de él? Pape Laurence reprimió los latidos de su corazón y volvió a preguntar. Sin embargo, descubrió que La Jos se quedó dormido directamente sobre la mesa. Su excelencia La Jos. Su excelencia La Jos. Llamó en voz baja varias veces, pero no hubo respuesta alguna. Pape Laurence frunció el ceño, pero aún así pidió que llevarán a La Jos a descansar. Padre. La Jos fue derribado y un joven rápidamente dio un paso adelante. ¿Cómo van las cosas que te pedí que comprobaras estos días? Pape Laurence miró a su hijo mayor, el hijo del que estaba más orgulloso, y habló con curiosidad. Ya lo encontré. El primer territorio que visitó La Jos asad fue Iguelridje de Tordres Rosa. La primera vez que vendió una armadura de hierro negro fue cuando abandonó el territorio verde de Iguelridje. La armadura de hierro negro el origen puede ser de la familia Emerson, o de la familia Tres Rosa, o el territorio de Orvieto o el territorio de los cuervos. Laurence Laurence habló respetuosamente e informó a su padre. Desde que obtuvo la armadura de hierro negro por primera vez, Papi Laurence le pidió a su hijo mayor que investigara. Emerson, familia Tres Rosa. Frunció levemente el ceño, no es fácil meterse con estas dos familias. Por cierto, ¿cómo está explorando la tímida tribu de los duendes fuera de nuestro territorio? ¿No hubo un incendio allí hace algún tiempo? ¿Aún no has comprobado la situación? Papi Laurence, aparentemente pensando en algo, volvió a preguntar. Padre, lo hemos encontrado, pero parece estar ocupado por Iguelridje. Era Iguelridje quien estaba atacando al grupo de duendes cobardes antes. Laurence Laurence habló respetuosamente e informó a su padre. Iguelridje está ocupada. Espera un minuto, dijiste antes que el primer territorio que visitó la Josasat fue Iguelridje en Tordres Rosa. Cuando vendió armaduras de hierro negro por primera vez, también abandonó Iguelridje. ¿Territorio verde? Una idea pasó por la mente de Papi Laurence y no pudo evitar preguntar. Sí padre. Laurence Laurence estaba un poco confundido pero asintió rápidamente. Al escuchar el asentimiento de su hijo, Papi Laurence fue directamente al mapa. Cuando vio el mapa y los dos rojos recién marcados, sus ojos se volvieron cada vez más brillantes. El territorio de los duendes cobardes, duendes, armadura de hierro negro, armadura plateada. Amigo. Laurence, tengo una misión importante que debes investigar ahora. Lleva a algunos caballeros a donde están los duendes. Quiero saber, ¿qué está haciendo Iguelridje? Papi Laurence habló en voz baja. Padre, ¿dudas que estas armaduras de hierro negro y armaduras plateadas provienen del territorio del águila? Pero ese Thor Dresrosa acaba de convertirse en un caballero pionero. Laurence Laurence habló con una sensación de incredulidad. Nada es imposible, Laurence, la familia Dresrosa no es débil, es mucho más fuerte que nosotros. Este puede tener mucho apoyo del conde de Dresrosa, y no olvides que los goblins son originalmente goblins. Algunos goblins grandes capturarán algunos duendes para que les fabriquen armas. Esta es una gran tribu de duendes, a decenas de millas de Iguelridje. ¿Cuál es tu razón? Deja que el heredero de Dresrosa gaste mucho dinero para capturarlos. No chicas zorro. Incluso si se venden como esclavas, no valen unas pocas monedas de oro. Ese heredero de Dresrosa, realmente no puedo pensar en ninguna otra razón además de esta para atacar este territorio. Papi Laurence habló con emoción. Pareciendo cada vez más emocionado. Una gran mina de hierro y posiblemente un grupo de duendes. Mientras obtenga esta riqueza, incluso espera obtener suficiente capital antes de la guerra del reino, y luego, a través de la guerra del reino, incluso podrá obtener el título de vizconde. Tal resultado, incluso pensar en ello lo hizo un poco incapaz de contenerse. En cuanto a Tor Dresrosa, no le importaba demasiado. Solo un nuevo señor pionero. Incluso si la otra parte es descendiente de la familia Dresrosa, incluso si la otra parte puede ser favorecida por el conde Dresrosa. Después de todo, el apoyo brindado por los caballeros que pueden desarrollar caballeros es limitado. Y se ha estado desarrollando en toda la provincia de Northland durante más de 20 años, y ha sido ascendido a varón durante más de 15 años. Dado que se encuentra en la provincia de Northland, su fuerza no es inferior a la de los vizcondes ordinarios del continente. Con tanta fuerza, sería una broma si un nuevo señor pionero de la torre no pudiera ganarlo. En cuanto a se ofenderá a la familia Dresrosa. En toda la provincia de Northland, siempre que el valor sea lo suficientemente alto, no mucha gente se preocupa por el marqués Lehmann, y mucho menos por la familia Dresrosa. Veo. Padre, lo haré inmediatamente. Laurence respondió rápidamente y rápidamente se retiró. Al ver partir a su hijo, papi Laurence no pudo evitar mirar la luz de la luna afuera con expectación. Diosa de la vida, ¿es este tu cuidado por mí? Murmuró para sí mismo, con una mirada de anhelo y esperanza. Con emoción y expectación, Papi Laurence le pidió a su hijo mayor que investigara. Por otra parte, la Josasad, que había recuperado la sobriedad, cerró inmediatamente el trato con el varón Papi Laurence, pagando 5 dólares cada uno. Un par de armaduras de plata se vendieron por 100 monedas de oro y un par de armaduras de hierro negro se vendieron por 40 monedas de plata. Al final de la transacción, la Josasad abandonó el territorio del varón Papi Laurence. Pero después de irse, todavía no pudo evitar sentirse un poco preocupado. El varón Papi Laurence no es débil. Se le considera un varón extremadamente poderoso en todo el Valle de Maine. Thor le pidió que hiciera algo, aunque entendía lo que significaba alta probabilidad, pero no pudo evitar sentirse un poco preocupado cuando eligió directamente a esta persona. Espero que no pase nada. Después de que la Josasad se fuera. Solo 5 días. Laurence finalmente obtuvo alguna información. Esta información pronto se reunió en la habitación del varón Papi Laurence. Ya no quedan duendes. Además, hay más de 100 caballeros estacionados allí. Al escuchar el regreso de su hijo mayor, las pupilas de Papi Laurence se encogieron y se puso de pie de repente. Sí, de hecho hay más de 100 caballeros reunidos, e incluso sentí que hay nada menos que 10 caballeros oficiales. Laurence asintió, con una expresión de sorpresa en su expresión. Son cientos de caballeros, y hay 10 caballeros oficiales. Debes saber que incluso en la baronía de Papi Laurence, hasta ahora solo hay más de 30 caballeros oficiales. En este momento, un nuevo señor pionero tiene 10 caballeros oficiales. Ja ja ja, bendecida por la diosa de la vida, parece que mi suposición es buena. Me temo que aquí realmente hay una gran mina de hierro. Laurence, ve y prepárate, actuaremos en 7 días. Papi Laurence habló rápidamente y en ese momento tomó una decisión directamente. Incluso si no es seguro en este momento. Pero solo una suposición fue suficiente para que se sintiera tentado. Esa es una gran mina de hierro y puede que incluso tenga un grupo de alquimistas. Mientras pueda obtenerlo, la fuerza de todo su territorio mejorará enormemente antes de la guerra del reino, y es posible que para entonces tenga la oportunidad de convertirse en vizconde. Tal resultado, incluso con solo pensarlo, lo hizo incapaz de contenerse. Sí padre. Laurence también estaba un poco emocionado, pero rápidamente aceptó. Posteriormente, todo el territorio de Papi Laurence comenzó a moverse rápidamente. Un famoso caballero empezó a movilizarse. Al mismo tiempo, se comenzó a recopilar más información sobre Eagle Ridge. Y justo en medio de la emoción, el varón Papi Laurence. El sistema de información diaria de Thor también parpadeó como se había prometido. La información diaria ha sido actualizada. 1. 500 millas al norte de tu territorio. Un grupo de bestias porcinas pasará y su líder de las bestias porcinas parece estar a punto de atravesar el tercer nivel. 2. En el oeste de su territorio, en la baronía de Gales, un siervo descubrió accidentalmente que las raíces del helecho y el árbol del espíritu del fuego estaban injertados juntos, lo que aumentó el valor de producción del árbol del espíritu del fuego. 3. Siete días después, debido a la filtración de información sobre la mina de hierro a gran escala, el varón Papi Laurence se está preparando para atacarte, robar tu mina de hierro y atacar tu territorio. 4. Hubo un ligero conflicto entre la familia Rosen y la familia Delin en Eagle Ridge. 5. En los tramos superiores del valle del río Maine en el lado oeste del territorio de Eagle Ridge, pasará un grupo de dragones de tierra. 6. El texto parpadeó. Cuando apareció nueva información, especialmente cuando vio la información que quería, Thor no pudo evitar tener una sonrisa en su rostro. Esto tenía como objetivo atraer a la serpiente fuera de su agujero. Como nuevo señor, no debe lanzar un ataque precipitadamente, de lo contrario despertaría la hostilidad de los señores circundantes. Sin embargo, el varón Papi Laurence está demasiado cerca de la mina y es casi cuestión de tiempo que lo descubran. En lugar de esperar las expectativas del oponente en cualquier momento, es mejor sacarlo temprano y derrotarlo en una batalla para evitar sorpresas. También puede permitirle establecerse por completo en todo el valle de Maine. Después de todo, no hay nada más convincente que derrotar directamente a un noble señor. Una sonrisa aparece en el rostro. Cuando brilla el sol de la mañana. Thor inmediatamente comenzó a movilizarse para la guerra. El primer paso es movilizar más mano de obra para ir a la mina. Aunque la mina tiene mucha mano de obra en este momento, aún es necesario hacerlo por si acaso. A excepción de Ren, Thor solo dejó 30 caballeros en formación y 100 caballeros de reserva en Eagle Ridge al final, y todos los demás se los llevó él. A Thor no le preocupa en absoluto si estas personas pueden proteger la seguridad de Eagle Ridge. Después de todo, las personas más seguras en Eagle Ridge no son estas personas, sino Ren y Neal Morton. Mientras Ren me defienda, no habrá problemas en Eagle Ridge. Ren, a continuación te dejaré Eagle Ridge. Espero que no me decepciones. Thor habló solemnemente, y detrás de él había cientos de caballeros y más de mil esclavos. Se puede decir que ha reunido casi el 90% del poder de Xiong y Ingrid en este momento. Señor, no se preocupe, mientras no muera, nunca habrá ningún problema en el territorio del águila. Riyan habló solemnemente, con expresión llena de determinación. Bien. Confío en ti. Thor asintió, le dio una palmada en el hombro a Ren, luego tiró de las riendas y todos partieron directamente. Apunta al mío. Había un gran grupo de personas. Por otro lado, la baronía de Pape Laurence también empezó a movilizarse rápidamente. Se reunió una gran cantidad de caballeros y esclavos. El número de personas también es enorme. El tiempo pasa rápido. Thor llegó a la mina al día siguiente. Steve ya se enteró de la noticia y comenzó a instalar defensas en toda la mina. Con más de dos mil personas traídas por Thor, se hicieron rápidamente los arreglos. Thor llegó con sus tropas y el barón Pape Laurence, que había estado vigilando la mina, pronto recibió la noticia. ¿Dijiste que Tordres Rosa vino con una gran cantidad de tropas? Los ojos del barón Pape Laurence se iluminaron y habló con sorpresa. Sí, más de dos mil personas. Padre, ¿se ha filtrado nuestra preparación? Laurence asintió con expresión solemne. Probablemente no. Quizás fue sólo un accidente. El barón Pape Laurence negó con la cabeza y luego pareció pensar en el lajos asada anterior, pero rápidamente fue reprimido nuevamente. En este punto, no es el momento de considerar esto. ¿Cómo capturar esa ubicación es lo más importante? ¿Accidente? Padre, ¿qué debemos hacer a continuación? Laurence miró a su padre y preguntó con dudas. Continúen reuniendo tropas. No te preocupes, esto es algo bueno para nosotros. Después de todo, no podemos estar seguros de si esos alquimistas están en la mina o en Eagle Ridge. Ahora que uno ha movilizado su poder al frente, mientras a medida que derrotemos el frente, no podemos estar seguros de poder capturar Eagle Ridge rápidamente. Ese descendiente de Dressrosa parece ser muy valorado por la familia. Mientras lo tomemos esta vez, o incluso lo capturemos, ese descendiente de Dressrosa debería estar dispuesto a gastar mucho dinero. Monegas de oro para comprarse a sí mismo. El barón Papi Laurence reprimió los pensamientos en su corazón y habló con una sonrisa. Sí padre. Los ojos de Laurence no pudieron evitar iluminarse cuando escuchó las palabras de su padre. La baronía de Papi Laurence se reunió rápidamente. Al séptimo día. Luego partió con gran fuerza. La ubicación de la mina objetivo. El barón Papi Laurence también estaba casi en plena vigencia. Hay cien caballeros en formación, más de veinte caballeros formales, un gran caballero y tres mil esclavos. La fuerza restante en toda la baronía es sólo diez caballeros formales y docenas de caballeros en formación. Una vez que estas fuerzas se debiliten, es posible que toda la baronía no pueda permanecer estable. Pero el barón Papi Laurence no esperaba sufrir pérdidas. Incluso si te enfrentas a los descendientes de Dressrosa. Pero la otra parte es simplemente un señor recién establecido. ¿Qué tan fuerte puede ser la fuerza? A lo sumo está protegido por un gran caballero. ¿Cuántos caballeros formales, aprendices de caballero y caballeros de reserva puede haber? Después de todo, es imposible que una familia le dé la mayor parte de su poder a un caballero pionero. La familia es demasiado grande y hay demasiada gente, pero no todos pueden obtener suficientes bienes. En particular, es necesario garantizar que el próximo conde que herede el título tenga la fuerza suficiente, que es aún menor. Al igual que él, el apoyo que le brinda la familia Laurence es de sólo 10 caballeros formales, 50 caballeros en formación y 200 caballeros de reserva. Incluso si la familia Dressrosa es más fuerte que su familia Laurence, su fuerza no es demasiado exagerada, tiene suficiente confianza. Especialmente en este momento, se ha abierto paso para convertirse en un gran caballero. Su hijo mayor y su caballero comandante ya están en la cima de la caballería formal. Con tal poder, y mucho menos un nuevo señor pionero, incluso un señor noble establecido no le tiene miedo en absoluto. Por supuesto, el varón Pape Laurence no sabía en ese momento que el apoyo que el conde Dressrosa brindó a su noveno hijo era enorme. Junto con la adquisición de inteligencia diaria, Thor, el nuevo señor, su fuerza supera con creces la de los señores ordinarios, y ni siquiera se puede comparar con la de los señores nobles ordinarios. Por supuesto, nadie se lo dijo en ese momento. Miles de personas marcharon hacia la mina. Pronto se obtuvo información relevante sobre la ubicación de la mina. ¿Más de tres mil personas? Thor no pudo evitar levantar ligeramente las cejas cuando escuchó el informe de un caballero. Había un atisbo de solemnidad en sus ojos. Son más de tres mil personas y son diferentes de los tímidos duendes de antes. Hay más de tres mil personas, aunque la mayoría de ellos son sólo esclavos, su poder de combate no es nada débil. Más importante aún, estas más de tres mil personas, que representaban al Barón Papi Laurence, probablemente ya no estaban. En otras palabras, es probable que la otra parte movilice todas sus fuerzas. Eso significa que entre las más de tres mil personas, es probable que haya más de treinta caballeros formales, más de cien caballeros en formación y también puede haber cientos de caballeros de reserva. Incluso si hay una brecha, la brecha no es pequeña. Y este tipo de poder no es débil en toda la provincia de Northland, incluso se puede decir que es muy fuerte. Basta con conquistar la mayor parte del territorio. Pero obviamente esto no lo incluye a él. En este momento, la fuerza reunida en la mina es incluso mayor que la de los hombres y caballos traídos por el Barón Papi Laurence. El número superó los tres mil. Más importante aún, el número de caballeros formales aquí ha llegado a treinta, el número de caballeros en formación ha llegado a cien y el número de caballeros de reserva también ha llegado a doscientos. Con información diaria, Thor ha obtenido muchas cosas que pueden aumentar el poder de su fuente de vida, y siempre que tenga suficientes acciones meritorias, puede intercambiarlas por esas cosas. Después de unos meses, su fuerza ya no es la que era antes. Tal poder, expuesto, es suficiente para hacer que la mayoría de los nobles señores de la provincia de Northland parezcan de reojo. Sin mencionar que también tiene tres cañones de cristal mágico. Tener esto es suficiente para garantizar que la mina sea segura. Tres cañones de cristal mágico, sin mencionar sólo un Barón, incluso si vinieran todos los señores del Valle de Maine, no estaría preocupado. El poder del cañón de cristal mágico está más allá del control de los Barones comunes. Incluso los señores Vizcondes son difíciles de alcanzar. Sólo los lores superiores a Earl pueden tenerlo. Precisamente con esta confianza se atrevió a sacar a la serpiente de su agujero. Después de todo, si no lo haces bien, si atraes suficientes enemigos y no hay manera de solucionarlo, estarás en verdaderos problemas. Thor, naturalmente, no puede hacer algo que sea completamente incierto. El sol de la mañana brilla. En ese momento, toda la mina también se encontraba en un estado de intensa movilización. Comenzó a reunirse una gran cantidad de personas. Los arreglos se han organizado uno por uno. Señor, todo ha sido arreglado. Steve habló respetuosamente, con un toque de emoción en su expresión. Esta es la primera guerra real en su vida. Es diferente de la batalla anterior con los duendes. Esta es una verdadera batalla con señores nobles. Para él también fue una prueba. Bien. Recuerda, después de bloquearlos con las estacas repelentes de caballos, usa el cañón de cristal mágico directamente. Después del bombardeo, sale inmediatamente y asegúrate de capturarlos a todos. Thor habló en voz baja, con una expresión solemne en su rostro. Para evitar demasiado daño en esta batalla, naturalmente se preparó para usar el cañón de cristal mágico. Sin embargo, no tenía la intención de quedar expuesto en esta batalla. Después de todo, nadie sabe qué pasará después. Por lo tanto, debe conservar a todas las personas dirigidas por el varón Papi Laurence y no puede abandonar a ninguna persona. Solo así podremos asegurarnos de que no se filtre la información sobre el cañón de cristal mágico. —Sí. Los adultos. Esteve respondió respetuosamente, con emoción en sus ojos. —¿Quién puede salvarme? —El oro de mi pollo ha bajado un 60%. —¿Aún puedo recuperar mi capital? —Todos mis bienes. —Padre, ¿necesitas enviar un reenviador para probarlo primero? Laurence miró el ambiente tranquilo que lo rodeaba y le preguntó a su padre con atención. —Poder. —Rosen. El varón Papi Laurence asintió y luego miró al caballero que estaba a su lado. —El subordinado está aquí. El caballero respondió rápidamente. —Toma tus tropas y ve a investigar primero. El varón Papi Laurence rápidamente emitió la orden. —Sí. —Los adultos. Los caballeros respondieron rápidamente, y luego los aproximadamente 20 caballeros se separaron directamente y rápidamente corrieron en la distancia. —Sin embargo, les sucedió algo inesperado. —Obviamente habían sido descubiertos, pero no encontraron enemigos en el camino. —Casi todos los caballeros águila han desaparecido. —Señor, no se ha encontrado ningún enemigo. —Pero encontramos rastros de mucha minería. —Rosen regresó rápidamente e informó al varón Papi Laurence con entusiasmo. —Ja ja ja. —Bendito por la diosa de la vida. El varón Papi Laurence no pudo evitar reírse a carcajadas y su expresión inmediatamente mostró una pizca de emoción. No importa cuánta especulación haya, no existe una certeza real que entusiasme a la gente. Si antes sólo hubiera una suposición. Entonces este momento podrá determinarse por completo. Las huellas de la minería, como todo lo anterior, indican que aquí se encuentra una gran mina de hierro. El señor del territorio águila probablemente escuchó que mi padre vendría y fue evacuado con anticipación. Laurence también habló con una sonrisa. —Ja ja ja, parece que nuestra vecina, descendiente de Dresrosa, no es tonta. —Le estoy muy agradecido. Realmente no esperaba que hubiera una gran mina de hierro aquí. Si lo derribamos, nuestra familia Laurence tendrá otro vizconde. La sonrisa del varón Papi Laurence se hizo más intensa y su expresión también mostró un toque de relajación. Después de todo, la otra parte es la existencia de la familia Dresrosa. La fuerza de los caballeros pioneros de una familia tan numerosa no es débil. Una vez que peleen, inevitablemente habrá pérdidas. Aunque en comparación con una gran mina de hierro, puede sufrir algunas pérdidas. D. Pero sin duda sería mejor si no hubiera pérdidas. Máxima velocidad adelante. El varón Papi Laurence sacó la espada del caballero de su cintura e inmediatamente dio la orden. Entonces el gran grupo de personas se acercó rápidamente. A medida que se acercaban gradualmente. En la lalera. Los ojos de Steve también mostraron un toque de emoción. Para mantener a todo este grupo de personas, evacuó a todos los guardias circundantes. En este momento, cuando este grupo de tropas haya alcanzado un alcance suficiente. Luego levantó la mano. Momento siguiente. Auge. 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 En este momento, tres cañones de cristal mágico se iluminaron repentinamente con matrices mágicas azules. En el momento siguiente, se escucharon tres rugidos y tres rayos de luz aterradores cubrieron directamente la distancia. No muy lejos. Entre las personas y los caballos que se acercaban poco a poco, el varón Papi Laurence pareció sentir algo instintivamente. Mire hacia arriba al instante. En el momento en que levantó la cabeza, su expresión cambió instantáneamente. Esto, esto es. El rostro sonriente primero se convirtió en confusión, y luego un miedo sin precedentes se extendió por todo su cuerpo en ese momento. No es bueno. Hubo un grito de sorpresa y no le importó nada más. Lanzó su cuerpo directamente hacia Laurence y saltó del caballo con Laurence. Sin embargo, él tuvo tiempo de reaccionar, pero otros no tuvieron tiempo de reaccionar. Auge. Auge. Una aterradora luz azul cubrió todo y los truenos refugieron por los alrededores. Más de tres mil personas estaban completamente cubiertas en este momento. Se escuchó un gran rugido y la tierra, los árboles y las ramas rotas volaron por todas partes en un instante. El poder del camión de cristal mágico está más allá de la imaginación. Como existencia por encima del nivel de recursos estratégicos en el reino tulipán, puede amenazar incluso al behemoth behemoth. Cuando se enfrenta sólo a esclavos comunes, caballeros en formación y caballeros, uno puede imaginarse. Incluso si sólo hay tres puertas. Esto es suficiente para ser llamado un asesino absoluto. Más de tres mil personas, la mayoría de ellas fueron destrozadas casi al instante. Cubierta por el trueno, la poderosa fuerza destruyó todo. En cobertura de truenos. Las horribles explosiones continúan propagándose. En la ladera. Stebe sacó directamente la espada del caballero. El señor dijo, si matas a una persona, obtendrás tres puntos de mérito, y si capturas a alguien vivo, obtendrás cinco puntos de mérito. A nadie se le permite soltarse. Las palabras en voz alta resonaron y al momento siguiente Steve lideró a miles de personas y corrió colina abajo. Miles de metros de distancia pasaron en un instante. Antes de que las más de tres mil personas traídas por el varón Papi Laurence tuvieran tiempo de reaccionar, todavía gritaban, cundió el pánico y la confusión. Steve ya había dirigido a sus tropas para matarlos. En el piso. El varón Papi Laurence y su hijo mayor, Laurence, quedaron carbonizados. El trueno rugió y, aunque reaccionaron de inmediato, el varón Papi Laurence incluso movilizó todas sus defensas de fuente de vida, el trueno aún destruyó su escudo de fuente de vida, causándolo gravemente herido. Laurence fue aún peor. La parte superior de su cuerpo estaba casi ennegrecida y casi le cortaban el aliento. Después de todo, incluso si cayeran, incluso si bloquearan muchos truenos, todavía había un cañón de cristal mágico explotando a su lado. Incluso si no hubieran reaccionado lo suficientemente rápido, estas dos personas podrían haberse ido al infierno. En este momento tengo mucha suerte. Otros, muchos de sus cuerpos quedaron completamente carbonizados. Estruendo. Los caballos galopan. Las personas restantes fueron rápidamente rodeadas. Frente a la multitud de hombres y caballos. Ese esclavo fue el primero en dejar su arma y arrodillarse en el suelo. Algunos caballeros todavía querían resistir. Pero Steve y sus tropas lo reprimieron rápidamente. Al final todos quedaron atrás. Nadie se escapó. El poder aterrador del cañón de cristal mágico sorprendió directamente a todos. Al mismo tiempo, la guerra terminó más rápido de lo que nadie imaginaba. De principio a fin, el tiempo es menos de un cuarto de hora. Se acabó. El varón Papi Laurence llegó con plena confianza, pensando que ese era el favor que le había dado la diosa de la vida, pero no esperaba convertirse en prisionero de otros. Ese resultado probablemente era algo en lo que él mismo nunca había pensado. En la mina. Thor rápidamente recibió la noticia. Esta vez no cargó con nadie. Los enemigos a los que nos enfrentamos esta vez no fueron el grupo de tímidos duendes, sino los verdaderos caballeros. Incluso con el bombardeo de cañones de cristal mágico, inevitablemente ocurrirán accidentes. No quiere que le ocurra ningún accidente. Entonces él está esperando en un campo minero. Cuando Steve regresó para informar, había una pizca de alegría en su rostro. Ja 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 está bien. Steve, hiciste un buen trabajo esta vez y tu mérito aumentará en 50 puntos esta vez. Además, ayude al varón Papi Laurence y a su hijo Laurence rápidamente, no los deje morir. Al escuchar el informe de Steve, Thor no pudo evitar sentirse feliz. No esperaba obtener una cosecha tan grande esta vez. La mayoría de las más de 3.000 personas fueron capturadas por él, excepto los cientos que fueron asesinados directamente por el cañón de cristal mágico y la docena de caballeros que resistieron y mataron durante el ataque. Entre ellos no sólo estaba Papi Laurence. Varón y Laurence, el hijo mayor del varón Papi Laurence. Esta es realmente una gran cosecha. Al principio, Thor en realidad sólo quería establecer su autoridad. De la mano, resuelven la posible amenaza que supone el varón Papi Laurence. No se pensó en absoluto en si el varón Papi Laurence podría ser capturado. Pero ahora lo atraparon vivo. Entonces no se trata sólo de establecer prestigio, hay mucho más que se puede hacer. El varón Papi Laurence es un varón bien establecido en la provincia de Northland y su riqueza y recursos no son pequeños. Fue capturado junto con su hijo mayor, Laurence. Al menos esto puede generar mucho dinero. Incluso puede llenar la capacidad que actualmente escasea. ¿Cómo podría esto no excitarlo? Sí. Steve respondió y se fue rápidamente. Empiece a ocuparse rápidamente de los asuntos de la posguerra. Aunque la batalla terminó rápidamente. Hay muchas cosas con las que lidiar. Incluso se puede decir que es mucho. Después de todo, sin mencionar otras cosas, cómo organizar a los más de dos mil prisioneros es un gran problema. Estas son todas las cosas que necesita hacer. Y vio a Steve irse. Thor comenzó a pensar profundamente. Sus ojos brillaban, pensando en qué hacer a continuación. Todo lo que sucede ahora demuestra sin duda que su elección anterior fue correcta. Habiendo derrotado al varón Papi Laurence y capturado a su oponente, se alcanzó el objetivo inicial. Su voz no será ignorada por ningún noble o señor pionero en todo el Valle de Maine. Si quisiera, la caravana de lajos ya podría expandirse por toda la zona. Mientras usemos su pancarta, creo que no habrá ningún problema. Su nombre también será algo que ningún señor a su alrededor podrá ignorar. Sin embargo, esto se basa en la premisa de que las minas de hierro a gran escala no están expuestas. Si se exponen minas de hierro a gran escala, me temo que aún causará pánico entre los señores y nobles de los alrededores. Después de todo, la tentación de las minas de hierro a gran escala era demasiado grande. Incluso si derrotara al varón Papi Laurence, no podría disipar por completo la codicia de todos los señores. En este caso, sin duda tiene dos opciones. Una vez que lo oculte temporalmente, mientras nadie lo sepa, todo irá según sus ideas. Y sometí directamente a todos los nobles y señores pioneros de todo el Valle de Maine. Mientras se pueda lograr el segundo punto, cualquier problema no será un problema. Dos caminos, dos direcciones. Dos opciones diferentes. Cada elección tiene sus propias ventajas y desventajas. Thor no pudo evitar enredarse. El primero es de hecho el más estable, pero inevitablemente ocurrirán accidentes. El segundo factor de riesgo es muy alto, pero no imposible. Por un lado, tiene a Neal Morton, una potencia superior, y por otro lado, ahora ha capturado al varón Papi Laurence. Aunque los señores pioneros restantes de todos los tamaños en el Valle de Maine son poderosos, se pueden agregar. No es mucho más poderoso que el varón Papi Laurence. Con la ayuda del camión de cristal mágico, seguramente podrá resolverlo. Los pensamientos fluyen constantemente. Los pensamientos de Thor seguían pasando. Mientras pensaba. Por otro lado, el varón Papi Laurence y su hijo mayor, Laurence, están recibiendo tratamiento rápidamente. Naturalmente, no hay sacerdotes en el territorio de Thor. Sin embargo, todavía hay algunos pergaminos mágicos curativos básicos, además de algunas frutas que contienen poder de fuente de vida. Aunque las heridas de los dos hombres eran graves. Sin embargo, se estabilizó rápidamente. Especialmente el varón Papi Laurence, quien se recuperó aún más rápido como gran caballero. Unas dos horas más tarde, poco a poco recuperó el conocimiento. Una vez que despertó, rápidamente entendió su situación. Perdido. La voz de King Yu habló, sintiendo la mala situación en su cuerpo y su situación actual, su expresión era inaceptable. Nadie pensó que antes de que estuvieran llenos de esperanza y quisieran capturar a Tordres Rosa, en un abrir y cerrar de ojos se había convertido en prisionero de la otra parte. No sólo él, sino también su hijo mayor, Laurence. ¿Cómo hacerle aceptar tal resultado? Porque quiera aceptarlo o no, si perdió. Realmente se convirtió en un prisionero. Había una pizca de amargura en su rostro. Como balón veterano, sabía exactamente lo que significaba perder en la provincia de Northland. Esta no es una provincia del interior. Aquí no hay orden. Todas las reglas se basan en la fuerza. Especialmente esta vez, le quitó casi el 90% de la fuerza de todo el territorio durante su expedición. Mientras Tordres Rosa envíe gente a atacar su territorio ahora, no, ni siquiera necesita enviar gente, mientras se deshaga de ellos, su territorio será difícil de mantener. O vuelve a ser un señor pionero o espera la destrucción. Podría convertirse en un señor pionero, pero pensando en su pequeño hijo inútil y arrogante, no tenía ninguna esperanza. Ahora se arrepiente. Lamento haber atacado el territorio del águila. También lamenté haber aportado todas mis fuerzas, incluso mi hijo mayor. Laurence tiene más talento que él. Mientras pueda quedarse, incluso si ha terminado y tiene a su hijo mayor, su territorio no será un gran problema. Es una pena que la diosa de la vida no le dé la oportunidad de arrepentirse. Todo ha sido arreglado. Solo puede sentirse amargado. Quizás lo único bueno es que el descendiente de Tordres Rosa fue lo suficientemente amable y no decidió matarlos. Incluso los rescató. Bueno, llamémoslo simplemente amabilidad. Aparte de eso, no sabía cómo describirlo. El anochecer va llegando a su fin poco a poco. La noche llega tranquilamente. El campo de batalla fue rápidamente despejado. Un famoso caballero fue detenido. Aquí también se utilizó directamente como esclavos a un gran número de esclavos. Aunque no existe un contrato de esclavitud, Tord ha reconocido a estas personas como de su propiedad. No importa qué opción elija, el varón Papi Laurence inevitablemente tendrá que pagar una gran cantidad de compensaciones, y estas personas solo pueden contarse como una pequeña parte. Es solo que ni siquiera Tordres esperaba que pareciera que había dos opciones, pero en realidad solo una opción. La noche va cayendo poco a poco. El día ha llegado a su fin. El sistema de inteligencia diaria también volvió a funcionar según lo prometido. La información diaria ha sido actualizada. 1. 500 millas al norte de tu territorio, un grupo de bestias porcinas pasará y su líder de las bestias porcinas parece estar a punto de atravesar el tercer nivel. 2. En el oeste de su territorio, en la baronía de Gales, un siervo descubrió accidentalmente que las raíces del helecho y el árbol del espíritu del fuego estaban injertados juntos, lo que aumentó el valor de producción del árbol del espíritu del fuego. 3. Como planeaba exigir una compensación por el territorio del varón Papi Laurence, quince días después, Opal Laurence, el segundo hijo del varón Papi Laurence, sintió que el precio era demasiado alto y quiso heredar el territorio directamente. Por lo tanto, decidió encuadrar el territorio águila como si tuviera el control de una gran mina de hierro, y se asoció con otros señores y nobles pioneros para lanzar un ataque a su territorio, en un intento de evitar que tanto su padre como su hermano mayor regresaran al territorio. 4. Un grupo de tuzas está a punto de pasar por el lado derecho de la gran mina de hierro que controlas, y han traído una fruta con algo de vitalidad perdida desde un lugar distante. 5. En los tramos superiores del valle del río Maine en el lado oeste del territorio de Eagle Ridge, pasará un grupo de dragones de tierra. 6. Aparecieron líneas de texto. Al mirar estas palabras, las pupilas de Thor no pudieron evitar encogerse de repente. Sus ojos se fijaron instantáneamente en la tercera pieza de información. Thor no se lo esperaba en absoluto. Todavía estaba considerando cómo elegir en este momento. De hecho, el Daily Intelligence le dio esa respuesta. La llamada elección no existe en absoluto. Este mundo también tiene idiotas que ni siquiera él puede imaginar. Pedir una compensación es algo que tiene que hacer sin importar la opción que elija. Después de todo, si capturas a un varón, puedes aprovechar la oportunidad para obtener una gran cantidad de compensación. Esto es incluso más apropiado que destruir directamente el territorio de un varón. Aunque en la provincia de Northland la fuerza es lo que lo determina todo. Incluso si destruyera el territorio de Laurence, nadie lo haría responsable. Pero el problema es que al destruir a la familia Laurence, es posible que no pueda conseguir más. Si se queda, definitivamente podrá reclamar más y puede ser sostenible. En segundo lugar, si hace esto, es probable que su reputación se vea afectada. Esto no es bueno para su desarrollo futuro. En circunstancias normales, su territorio estaría encantado de conceder esta reclamación. Porque en comparación con la muerte de los señores y una gran cantidad de caballeros de élite, la compensación justa de algunas monedas de oro es algo que todos están dispuestos a aceptar, incluso si el precio es lo suficientemente alto, todavía estarán dispuestos. Después de todo, una persona fuerte es lo más importante para un señor. Pero esta es sólo una situación normal. En la vida anterior había una especie de estupidez como la de U II, y parece que este mundo también la tiene. Realmente hay personas a las que no les importa su padre y su hermano mayor, ni les importa tanta gente fuerte. En este momento, incluso Thor no pudo evitar quedarse sin palabras y ni siquiera sabía cómo describirlo. Esto es irremediablemente estúpido. Parece que el siguiente paso es hacerlo bien. Después de quedarse sin palabras, Thor no pudo evitar suspirar. Deja de considerar la primera opción y empieza a pensar en la segunda opción. Como no tenía otra opción, fue extremadamente decisivo. En cuanto a enfrentarse a los señores y nobles de los alrededores, no estaba demasiado preocupado. El territorio más poderoso alrededor de todo el valle del río Mayne es el territorio de Laurence. Incluso si hay algunos nobles y poderosos señores pioneros en otros territorios, su fuerza es sólo promedio y él aún puede afrontarlo en total. Lo peor que puede hacer es mover los dos cañones de cristal mágico restantes. Tener cinco cañones de cristal mágico. Mientras no haya un ataque de tribus orcas a gran escala, no habrá muchos problemas. Los pensamientos fluyen. La noche pasó poco a poco. El sol de la mañana brilla. Thor encontró por primera vez al grupo de tuzas y obtuvo el fruto de la vida que había perdido su vitalidad. Entonces encontré a Steve. Los adultos. Steve habló respetuosamente. Envía a alguien para transportar temporalmente los dos cañones de cristal mágico del líder Águila. Además, envíe una carta al territorio de Laurence, contándoles la noticia de la derrota y pidiéndoles que paguen una compensación. Papi Laurence dará tres mil monedas de oro, Laurence mil monedas de oro y los caballeros oficiales recibirán cada uno cinco. Cien monedas de oro, cada uno de los caballeros en formación tiene cien monedas de oro. Además, debemos pagar tres mil siervos y dos mil monedas de oro como compensación de guerra. Thor habló lentamente, pero lo que dijo hizo que las cejas de Steve saltaran. Los dos cañones de cristal mágico están bien, pero la cuestión clave es que el llamado reclamo hecho por nuestro señor es completamente un plan para pelear. Se puede decir que este valor es una locura. La cantidad total probablemente sea inferior a decenas de miles de monedas de oro. Sería realmente una locura si el territorio de Laurence pudiera permitirse el lujo de reclamar una compensación. ¿Qué? ¿Hay algún problema? Thor habló con una leve sonrisa y miró al vacilante Steve. Señor, a este precio, la familia Laurence probablemente. Steve abrió la boca y no pudo evitar hablar, pero las palabras no continuaron. Sin embargo, las palabras no continuaron, pero el significado era extremadamente obvio. Solo haz lo que te digo. A usted no le incumbe. Thor agitó su mano, indicando que debía ignorarlo. Sí. Steve tenía el rostro lleno de dudas, pero aún así se inclinó y se retiró. Al ver a Steve irse, Thor no pudo evitar tener una sonrisa en su rostro. De hecho, su reclamación de indemnización tiene como objetivo que la otra parte no compense. Como ya sabemos por la inteligencia diaria que el territorio de Laurence no tiene intención de otorgarlo, es mejor fijarlo más alto. Por un lado, puede estimular aún más las ideas de la otra parte. Unirse con otros señores. Por otro lado. Si podemos tratar con otros señores para entonces. Entonces sus ganancias serán mayores. Este es el plan y la preparación de Thor. Tengo que volver. Me temo que necesito pedirle ayuda a esa persona. Thor murmuró para sí mismo, y luego sus pensamientos fueron retirados. Si los dos cañones de cristal mágico se transportan y se moviliza una gran cantidad de fuerza hacia la mina, el territorio del águila inevitablemente estará vacío. Thor no sabía con cuántas personas contactaría a ese idiota. Por si acaso, todavía necesita hablar con Neal Morton. Al menos asegúrate de que nada salga mal. Aunque tenía este plan antes. Pero lo más importante es que tiene confianza. Después de todo, tiene dos cañones de cristal mágico. Es completamente diferente ahora. Después de que sus pensamientos comenzaron a fluir, Thor rápidamente empacó y condujo a sus hombres y caballos de regreso al territorio del águila. Un día después. Su figura llegó al territorio águila. Al mismo tiempo, la carta de reclamo de Steve también se envió al territorio de Laurence. Y cuando llegó la noticia de que el varón Papi Laurence fue derrotado y capturado, todo el territorio de Laurence explotó de repente. El pánico, el pánico inevitablemente se extiende. La atmósfera de inquietud continúa extendiéndose. Como esposa del varón Papi Laurence, René Braque sin duda está aún más asustada. Territorio de Laurence. En ese momento, René Braque, la esposa del varón Papi Laurence, estaba realmente presa del pánico. Su esposo, el varón Papi Laurence, dirigió un gran número de élites del territorio para atacar el territorio del águila, pero nunca regresó. Al principio, no tenía nada de qué preocuparse. Después de todo, la fuerza de su territorio de Laurence era más fuerte que cualquier otro en todo el Valle de Maine. Al ser considerada el ser más fuerte, no pensó que habría sorpresas. Sin embargo, temprano en la mañana del día siguiente, una carta del territorio del águila lo hizo completamente incapaz de calmarse. Joder, Dios mío, esto no puede ser posible. René Braque habló con cierta incredulidad. Em. René Braque, nada es imposible. El varón Papi Laurence ha sido capturado por mi señor. Por favor, recoja el rescate lo antes posible. De lo contrario, no podré garantizar la seguridad de su lor varón. El caballero sonrió levemente, luego se giró y se fue. Solo porque el caballero se fue, la carta enviada por el líder águila causó un gran revuelo. Todo el territorio de Laurence se volvió inquieto. En el castillo. Loco. Están absolutamente locos. ¿Por qué no lo agarras? Esto es imposible. René Braque rápidamente miró la carta con pánico. Sin embargo, cuando se presentó el contenido, René Braque no pudo evitar abrir mucho los ojos y su ira inevitablemente se extendió. Ella vio algo. Papi Laurence necesita 3.000 monedas de oro, Laurence necesita 1.000 monedas de oro, los caballeros formales tienen 500 monedas de oro cada uno y los caballeros aprendices tienen 100 monedas de oro cada uno. Además, deben pagar 3.000 siervos y 2.000 monedas de oro como compensación de guerra. Esta es simplemente la diosa de la vida bromeando con ella. Al final del día, si todo el castillo de Laurence se vende al territorio del águila, probablemente será más o menos lo mismo. Madre. Esto es realmente imposible. Esto es demasiado. El líder águila no tiene intención de liberar a mi padre. Opal Laurence junto a él también miró la carta, pero después de leerla, sus ojos no pudieron evitar iluminarse. No es ira. Pero vio una oportunidad. Así es, es una oportunidad. Como segundo hijo de un varón, no tenía derecho a heredar el territorio, sobre todo porque el talento de los caballeros era muy inferior al de su hermano mayor. Incluso si la varonesa actual fuera su madre en lugar de la madre de Laurence, el resultado sería el mismo. Al principio, no tenía otra opción. Pero en ese momento pareció ver esperanza. Mientras su padre y su hermano mayor no puedan regresar, parece que él es el único que tiene derecho a heredar el territorio. Esta vez estaba realmente conmovido. Esto esto. René Hebraque entró en pánico aún más cuando escuchó las palabras de su hijo. No era de origen noble, sino simplemente hija de un hombre de negocios. Fue gracias a la inesperada muerte de la primera esposa de Papi Laurence que ella tuvo la oportunidad de ascender al poder y afrontar esta situación. Una situación en la que no tenía absolutamente ninguna idea de qué hacer. Madre, si no son sinceros, ¿por qué deberíamos pagar el rescate? Probablemente esto valga decenas de miles de monedas de oro. Opal Laurence habló con fingida indignación. Pero tu padre. René Hebraque habló inconscientemente. Quizás mi padre ya no esté vivo. Además, madre, si mi padre y mi hermano mayor regresan, no podré heredar el territorio. Quizás esta sea nuestra oportunidad. Los ojos de Opal Laurence parpadearon, frunció los labios y habló lentamente. Tú. René Hebraque no pudo evitar sobresaltarse y miró a su hijo con sorpresa. Después de la conmoción, el corazón de René Hebraque no pudo evitar latir violentamente. Como dijo el hijo, esto parecía una verdadera oportunidad. No, sin tu padre, un gran caballero, el territorio pronto caerá en un caos. Además, tu padre también se ha llevado una gran cantidad de caballeros. El territorio no se puede defender con la fuerza del territorio actual, y puede que incluso ser derrotado por Lauren anexado por otras familias. René Hebraque no se dejó llevar por la emoción y rápidamente descubrió el problema. Eso es fuerza. Son solo hijos de comerciantes. Simplemente no son lo suficientemente fuertes y no pueden aguantar. Madre, parece que has olvidado que la Cámara de Comercio de Habsburgo puede brindar protección. Solo se necesitan mil monedas de oro para contratar a un gran caballero para que la custodie durante un año. En lugar de darle tantas monedas de oro al líder Águila, es mejor dárselos a la Cámara de Comercio de Habs, al menos el señor no será el hermano mayor. Oper habló con ojos brillantes. En este momento, cuanto más pensaba en ello, más sentía que estaba bien. Mil monedas de oro pueden contratar a un gran caballero durante un año. Solo necesita gastar tres mil monedas de oro para contratarlo por tres años. Junto con su propio entrenamiento, con el poder del territorio de Laurence, puede recuperar su fuerza original en unos tres años. Y siempre sintió que su fuerza no podía seguir el ritmo. Eso fue porque su padre le dio todos los recursos a su hermano mayor. Si pudiera obtener una gran cantidad de recursos, podría atravesar rápidamente a los caballeros oficiales, o incluso atravesar a los grandes caballeros. En ese momento, todo el territorio no podría seguir el ritmo. Habrá algún problema. Incluso en este momento, incluso tuvo una idea peligrosa apareciendo en su mente. Este. Al escuchar las palabras de su hijo, los ojos de René Hebraque de repente se iluminaron. También se ha mostrado preocupada por la próxima cuestión de la herencia territorial. Una vez que Laurence heredó el título, se puede imaginar su destino. El mejor resultado es darles una suma de monedas de oro y eliminarlas. Estaba acostumbrada a ser varonesa y no quería afrontar esta situación. Esta vez parece ser una oportunidad. Madre, para evitar sorpresas, podemos decir completamente que el territorio águila ha dominado una gran beta mineral, ¿qué pasa con el mineral de hierro? Siempre y cuando dejemos salir la noticia y le hagamos saber al territorio águila que éramos nosotros. ¿Quién lo liberó? Entonces no habrá sorpresas. René Hebraque se estaba emocionando y Opal volvió a hablar. Solo las palabras que se pronunciaron hicieron que a René Hebraque le hormigueara el cuero cabelludo y su figura de repente se puso de pie. Oper, tú. René Hebraque miró a su hijo con incredulidad. Madre, esta es nuestra única oportunidad. Una vez que mi hermano mayor regrese, el territorio ya no nos pertenecerá. Oper habló en serio, pero las palabras que pronunció fueron extremadamente frías. Después de que René Hebraque se sorprendiera, no pudo evitar quedarse en silencio. Un momento después. Bien. René Hebraque respiró hondo y tomó una decisión. Aunque sabía que tal decisión definitivamente haría que su esposo nunca regresara, decidió aceptar por el bien de su hijo y de todo el territorio de Laurence. Con el consentimiento de su madre, Opal empezó a actuar rápidamente. Primero necesita ir a la ciudad de Laurence para contratar grandes caballeros y algunos caballeros formales de la Cámara de Comercio de Habsburgo. Entonces es hora de actuar. La razón por la cual la compensación se establece en un nivel alto es para la trama de seguimiento. El objetivo del protagonista no es un varón. Actualmente, estas personas son los competidores del protagonista. ¿Qué se puede hacer después? Lo que más falta en la provincia de Northland es la gente, una existencia que puede surgir en la provincia de Northland. Para el protagonista, es el mayor recurso. Cómo conquistarlo es lo más importante. En cuanto al oponente que también es un señor, ¿y qué? El padre del protagonista y otros señores no tienen señores nobles, entonces, ¿por qué el protagonista no puede tenerlos? Desde mi entorno, se puede ver que si al Marqués Lehmann no le importan las cosas y no quiere hacer nada, entonces habrá un vacío de poder en la provincia de Northland. ¿Quién queda con esto? Además, si el protagonista gana el rescate, por supuesto que tiene la última palabra, entonces, ¿por qué la otra parte todavía tiene que estar de acuerdo? ¿Entonces quién ganó? Además, no existe ninguna autoridad moral. Se ha dicho muchas veces que no hay orden en la provincia de Northland y que la fuerza manda. Opal comenzó a actuar. Todo era muy hermoso en su imaginación. Sin embargo, no sabía que este enfoque era simplemente estúpido. De hecho, la Cámara de Comercio de Habsburgo podría contratar a un gran caballero para protegerlo, pero eso era sólo protección. Y es sólo un alquiler, éste no es un gran caballero que posees. Hay una gran diferencia en la naturaleza. Una vez que el territorio de Laurence pierda a su gran caballero, las consecuencias son casi seguras. Esto no es lo mismo que ser pionero de un señor. Mientras el señor no controle una gran cantidad de riquezas y recursos, básicamente no habrá grandes problemas para desarrollar al señor. Sin embargo, el territorio del varón tiene una gran cantidad de territorio y una gran cantidad de recursos. Ha perdido al gran caballero y una gran cantidad de poder de caballero. Estos recursos y territorio, incluso con los caballeros contratados, no podrían defenderlos en absoluto. Por supuesto que Opal aún no lo sabe. Estaba completamente atrapado en la emoción de estar a punto de apoderarse del territorio. Este es territorio. Pertenece a su territorio. Casi había perdido la esperanza. No esperaba ser favorecido por la diosa de la vida en este momento. Una guerra pionera inesperada, y ni siquiera su padre y su hermano mayor pudieron regresar. Y tuvo una oportunidad. Ante esta oportunidad, apenas pudo contener su juerga e incluso quiso darle algunas monedas de oro al señor Águila. Por supuesto, esto es sólo una idea. Todavía fingía estar enojado y triste en la superficie. Rápidamente comenzó a tomar el control de todo el territorio de Laurence. Afortunadamente, su padre se llevó una gran cantidad de caballeros, por lo que no le resultó difícil dominarlos. Después de tomar el control del territorio, inmediatamente partió hacia Laurence City con algunos caballeros y una gran cantidad de monedas de oro. Aunque es un poco estúpido, también sabe que el territorio ahora es extremadamente débil. Una vez que se filtre la noticia, todo el territorio será inevitablemente destruido. Después de tomar el control del territorio, naturalmente necesita ganar mucho poder en un corto periodo de tiempo. En cuanto a su método, como dijo antes, ve a Laurence para contratarlo en la Cámara de Comercio de Habsburgo. Tres días después. Su figura llegó rápidamente a Laurence City. Sin dudarlo, Opal gastó dos mil monedas de oro para contratar a un gran caballero y diez caballeros oficiales de la Cámara de Comercio de Habsburgo. Siete días después, Opal regresó a su territorio con sus tropas. Con un gran caballero y diez caballeros oficiales, Opal sin duda ganó confianza. Directamente comenzó a notificar a los otros dos varones circundantes en nombre de su padre, Papi Laurence. Al mismo tiempo, él también envió un caballero al territorio del Águila. En cuanto al propósito, por supuesto no es dar rescate. Se trata de filtrar información. Dos días después. Thor entró en contacto con el caballero enviado por ese idiota en el territorio del Águila. Parece que tu segundo hijo no es tan inteligente como tú. Varón Pape. Thor se rió entre dientes y le entregó la carta al Varón Pape que estaba a su lado. En este momento, el cuerpo del Varón Pape se ha recuperado, pero su fuerza vital ha sido suprimida. Esto es lo que hicieron Tolvig y Neil Morton. Neil Morton no rechazó un asunto tan pequeño. Entonces, en este momento, frente al caballero mensajero enviado por Opal, Thor también trajo este directamente. Frente a las palabras de Thor, Papi Laurence no pudo evitar sentir algo en su corazón. Todavía sabía muy bien cómo era su segundo hijo, por lo que rápidamente aceptó la carta. Después de leer el contenido de la carta. Bulto. Estúpido. Simplemente estúpido. Incluso el temperamento del Varón Pape no pudo evitar mostrar una pizca de ira en este momento. Luego se volvió de un color triste. El enojo es que no pensó en eso. Nunca esperé que mi hijo menor hiciera esto. Esto simplemente quería que él y su hijo mayor murieran. Maldita sea, Laurence, ese es el futuro de su familia, e incluso hay esperanzas de abrirse paso hacia la existencia del caballero de la tierra en el futuro. La tragedia es que mi segundo hijo puede ser tan estúpido. ¿Cómo podemos conservar el territorio sin él y Laurence? En la provincia de Northland, todos los señores son lobos hambrientos. Sin fuerzas para proteger el territorio, son sólo un montón de corderos. Cualquiera con una mente inteligente probablemente no haría esto. Pase lo que pase, tendría que redimirlo. Sólo así se podrá preservar verdaderamente el territorio. Sirtor, esto es un malentendido. Ese tipo es simplemente estúpido. Esto no representa la decisión de nuestro territorio de Laurence. Si está dispuesto, puede dejar que Laurence vaya primero. Creo que Laurence definitivamente le dará una solución satisfactoria después. Él regresa. La ira y la tristeza se están extendiendo. Pero el Baron Pape rápidamente lo suprimió. Eso no era lo que le preocupaba en ese momento. Y debe considerar que Thor no los matará a todos simplemente con ira. Para entonces, todo habrá terminado realmente. Baron Pape, sabes que esto no es posible. Sin embargo, no te haré nada por ser un tonto. Durante este período de tiempo, el Baron Pape debería vivir una buena vida en el territorio del Águila. Thor se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Estás bromeando al dejar ir a Laurence, no es un idiota. En cuanto a matar al Baron Pape por esto, él y Laurence no tenían esa idea. Primero, no es necesario. Dos. Si estas dos personas se quedan, su papel será aún mayor. Al escuchar las palabras de Thor, Pape no pudo evitar sentirse amargado. Ya puede predecir lo que sucederá a continuación en su territorio, pero no puede hacer nada al respecto. Pape miró profundamente a Thor y dejó de hablar. Thor estaba perdido en sus pensamientos. La situación es la misma que en la inteligencia diaria. Ese opal Laurence realmente quería matar a su padre y a su hermano mayor. Como resultado, existe una alta probabilidad de que la inteligencia diaria se una con otros señores y nobles pioneros para lanzar un ataque a su territorio. Entonces ha llegado la tormenta de la guerra. El siguiente paso será el momento más difícil para todo el territorio Águila. Necesita enfrentarse al poder combinado de otros señores nobles. Aunque la fuerza es mucho menor que la del territorio de Laurence, en conjunto, esta fuerza no puede subestimarse. Por supuesto una vez que termine. Incluso si la coalición de nobles señores puede ser derrotada esta vez, la cosecha será enorme sin precedentes. Se convertirá en el verdadero rey sin corona de esta gran parte del Valle de Maine. Nadie se atreverá a desafiar su autoridad. Si puede operar bien, su esfera de influencia puede incluso extenderse a todo el Valle de Maine. La construcción de todo el territorio también pasará directamente al siguiente nivel. Sus ojos parpadearon y sus pensamientos fluían constantemente. Estaba pensando en qué hacer a continuación. Y el tiempo también pasó tranquilamente en esta situación. Los caballeros enviados por Opal a otros dos nobles señores en nombre de su padre, el varón Papi Laurence, también llegaron uno tras otro. Al recibir esta carta, los otros dos nobles señores no pudieron evitar quedarse un poco atónitos. El Valle del Río Maine es casi la zona más fértil que lo rodea. Además de Igelritge elegido por Thor, también hay más de una docena de señores pioneros, grandes y pequeños, que rodean el Valle del Río Maine. Entre ellos, el de mejor construcción sin duda la familia Laurence, seguida de la familia Balmy y la familia Galatón. Aunque la familia Balmy y la familia Galatón no son tan poderosas como la familia Laurence, como seres que fueron canonizados como varones hace diez años, su fuerza no puede subestimarse. Con una invitación de la familia Laurence. Los señores de la familia Balmy y los señores de la familia Galatón llegaron al territorio de Laurence con sus tropas. Justo después de llegar, los dos señores de la familia Balmy y la familia Galatón no pudieron evitar arquear ligeramente las cejas. Toda la familia Laurence parece haber experimentado cambios. Los caballeros familiares en mi memoria parecían haber desaparecido, reemplazados por un caballero completamente desconocido. Maestro Balmy, ¿ha notado que algo anda mal aquí? El varón Balmy montó a caballo y habló en voz baja con el varón Gratón que estaba a su lado. De hecho, algo anda mal. Estas personas parecen ser los caballeros contratados por la Cámara de Comercio de Habsburgo, no la familia Laurence. El varón Gratón asintió con expresión un poco sospechosa. Naturalmente, conocen a los caballeros mercenarios de la Cámara de Comercio de los Habsburgo. Del mismo modo, los caballeros mercenarios de la Cámara de Comercio de Habsburgo también tienen brazaletes exclusivos. Pueden reconocer de un vistazo que se trata de los caballeros mercenarios de la Cámara de Comercio de Habsburgo. Tal resultado los llenó de dudas. ¿Qué vas a hacer? Contratar caballeros de la Cámara de Comercio de Habs no es barato. En la escala actual, el número de empleados es bastante grande y es imposible hacerlo sin unos miles de monedas de oro. Miles de monedas de oro, ambos no pudieron evitar quedarse atónitos. Para ellos, fundados por señores pioneros, unos pocos miles de monedas de oro ya tienen un valor astronómico. Las dudas se extienden. Los dos llegaron gradualmente al Castillo Laurence. Pero cuando llegaron al Castillo Laurence, ambos no pudieron evitar quedarse atónitos. Él arqueó levemente las cejas. Porque la persona que apareció fuera del Castillo en ese momento no era Papa y Laurence, sino un caballero mercenario que también era de la Cámara de Comercio de Habsburgo, y no era un caballero común y corriente, sino un gran caballero. Los dos se miraron y sus corazones temblaron. La tarifa de empleo anual para un gran caballero puede llegar a mil monedas de oro. En este momento, la familia Laurence ha contratado a tantos caballeros formales e incluso ha contratado a un gran caballero. Esto puede ser algo grande. Dos señores, han estado esperando durante mucho tiempo. Por favor sígueme. El gran caballero de la Cámara de Comercio de Habsburgo habló en voz baja. Luego los llevó a los dos al Castillo. Los dos reprimieron los altibajos en sus corazones y siguieron al gran caballero lentamente. El castillo es muy grande y mucho más próspero que sus castillos. Bajo la dirección del gran caballero de la Cámara de Comercio de Habsburgo, las dos personas llegaron rápidamente al salón. Pero en el pasillo tampoco estaba Papa y Laurence, sino una figura que los hizo fruncir levemente el ceño. —Poper, ¿dónde está tu padre? Esta no es forma de tratar a los invitados. El varón Gratán fue el primero en hablar y miró directamente a Opal Laurence, que estaba encima de él. El varón Balmy junto a él no habló, pero observó atentamente lo que lo rodeaba. —Tío Balmy, tío Gratón, lo siento mucho, me temo que mi padre no podrá venir a saludarlos. Opal Laurence habló con afectada tristeza. Al escuchar sus palabras, Balmy, Gratón y sus cejas no pudieron evitar temblar. —Oper, ¿qué dijiste? Balmy no pudo evitar hablar. —Tío Balmy, algo le pasó al tío Gratón. Hace unos días, lamentablemente mi padre y mi hermano mayor murieron en la batalla. Opal Laurence habló con un suspiro. —¿Qué? ¿Qué dijiste? Al escuchar sus palabras, Balmy, Gratón y Gratón fueron completamente incapaces de calmarse en este momento. Él, escucharon algo. El varón Pape murió en batalla. Esta vez los hizo increíbles. Justo en este estado de incredulidad, los dos de repente recordaron lo que habían visto en el camino. Esa incredulidad poco a poco se convirtió en sospecha. Aunque sospechosos, estos ojos comenzaron a brillar. Los intereses de una varonía, y de una antigua varonía como Laurence, son sin duda enormes. Antes de que el varón Pape todavía estuviera aquí, no tenían idea. No me atrevo a tener ideas. Pape es más fuerte que ellos, y la fuerza del territorio de Laurence también es más fuerte que ellos. Pero ahora, mirando la situación, el varón Pape murió en la batalla y la fuerza de todo el territorio de Laurence se redujo considerablemente. Este es enteramente su oportunidad. Los pensamientos fluyen. Sí, mi padre y mi hermano mayor murieron en la batalla. Mi padre descubrió una gran mina de hierro en la parte baja del valle del río Maine, por lo que dirigió un gran número de caballeros para capturarla. Desafortunadamente, no lo hizo. Mi padre y mi hermano mayor fueron asesinados por su señor. Y solo puedo ir a la cámara de comercio de Habsburgo y contratar algunos caballeros para ver si puedo vengar a mi padre y a mi hermano. También quiero pedir ayuda a mis dos tíos. Opal Laurence fingió ser más sentimental. Balmy y Gratón estaban pensando originalmente, pero en ese momento sus ojos se abrieron de repente y las figuras se pusieron de pie de repente. No es que no estén tranquilos. Pero el impacto de la información aportada por Opal Laurence fue demasiado grande. Grandes minas de mineral de hierro. Esa es una gran mina de hierro. Existe la posibilidad de producir mitril hierro y se está produciendo un flujo constante de mitril hierro. El valor es inimaginable. Incluso se puede decir que al poseer una gran mina de hierro, la familia tiene el potencial de ser ascendida a Vizconde. En este momento, ¿cómo no podrían hacer que ambos se sintieran inquietos? ¿Estás diciendo la verdad? Allí hay minas de mineral de hierro realmente grandes. Oper, ¿quiénes son los señores allí? ¿No hay señores pioneros en la parte baja del Valle de Mainé? Palmi no pudo evitar hablar con Gratón. En ese momento, ninguno de los dos estaba de humor para preocuparse por la muerte de Pape en la batalla. Después de todo, la tentación de una gran mina de hierro es mayor que cualquier otra cosa. En comparación, los intereses territoriales de Laurence no son nada y la muerte de Pape en batalla no es nada. Por supuesto que es verdad. De lo contrario, mi padre no habría ido allí con las fuerzas de élite del territorio. En cuanto al territorio allí, parece que se acaba de establecer un nuevo señor pionero, menos de medio año después. Opal Laurence asintió y explicó lentamente. El nuevo señor pionero. Menos de medio año. Los ojos de Balmi y Gratón no pudieron evitar iluminarse en este momento. Gracias dos tíos por su ayuda. Yo, Opal Laurence, estoy agradecida. Opal Laurence fingió estar extremadamente agradecida e incluso lo entregó él mismo fuera del castillo. La venganza por el varón Pape es lo que debemos hacer. Sí, no te preocupes, definitivamente vengaremos al varón Pape. Ese maldito señor de Higelritge va a ser rechazado por la diosa de la vida. El varón Balmi y el varón Gratón hablaron uno tras otro, sus palabras fueron firmes, como si realmente quisieran ayudar al varón Pape a vengarse. Muchas gracias. Opal Laurence también habló. En medio de la amistad entre ambas partes, se separaron. Justo después de que el varón Balmi se fuera, él y el varón Gratón rápidamente enviaron caballeros para investigar toda la situación. No son tontos. Es imposible que Opal Laurence acepte todo lo que dice. Incluso si esa noticia es bastante tentadora. Pero hay algunas cosas con las que no se sentirán cómodos si no se confirman. Parece estar cooperando con ellos para confirmarlo. Unos días más tarde. Los caballeros que fueron enviados recibieron la noticia. Onguillinritge tiene mineral de hierro. Encontraron una gran cantidad de caballeros y rastros de una gran cantidad de transporte de mineral a decenas de millas de Higelritge. Esta noticia instantáneamente los emocionó a ambos. Decenas de millas. Es broma, si no hubiera grandes minas de hierro, ¿cómo podría un señor pionero ocupar un territorio a decenas de kilómetros de distancia? Esto sin duda lo prueban las palabras de Opal Laurence. El varón Balmi y el varón Gratón inmediatamente comenzaron a prepararse rápidamente. Tres días después. Territorio Gratón. Castillo. La situación ha sido determinada. El señor pionero es descendiente de la familia Tres Rosa. Además, hay rastros de minería a decenas de kilómetros de su territorio, que debería ser el gran mineral de hierro descubierto por el varón Pape. El varón Gratón habló en voz baja, sus ojos brillaban de emoción. No es fácil tratar con ese descendiente de Tres Rosa. Ya he preguntado al respecto. Hay cientos de caballeros en formación en su territorio, al menos más de 20 caballeros formales, y también hay un gran caballero. Esta fuerza no es menor que la fuerza de nuestros dos territorios combinados. El varón Balmi frunció el ceño y habló. De hecho, la familia Tres Rosa es digna de ser una familia condal, y los señores pioneros no son comparables a nosotros. Sin embargo, no necesitamos luchar contra él de frente. Solo necesitamos ganar esa gran mina de hierro. Varón Gratón, podemos hacer esto. Dos personas estaban discutiendo en el castillo. En los dos territorios, varios caballeros comenzaron a reunirse rápidamente. En comparación con la fuerza de la familia Laurence, de hecho son mucho más débiles, pero todavía hay cinco o seis caballeros formales en cada territorio, así como sus propios grandes caballeros y docenas de caballeros en formación. Incluyendo a los esclavos, puede haber más de dos mil personas. Las dos concentraciones ascendieron a más de cuatro mil personas. Al mismo tiempo, los dos territorios se están acercando. Thor también recibió rápidamente la noticia. De hecho, filtró deliberadamente los rastros de la ubicación de la mina. El objetivo es atraer las principales fuerzas de los dos territorios al lugar de la mina. En este momento, casi el 90% de su fuerza está reunida en la mina. Cinco cañones de cristal mágico, además de casi treinta caballeros formales, cientos de caballeros en formación, cientos de caballeros de reserva y miles de esclavos son suficientes para garantizar que nada salga mal. En comparación, toda la cresta Xiongillin es casi un cascarón vacío. Quedan muy pocas fuerzas. Además, la construcción de Xiongillin Rydge acaba de comenzar y no quiere que la guerra la destruya. Aunque tenía el respaldo de Neal Morton, ya había negociado con Neal Morton. Thor no tenía intención de permitir que esta persona actuara a menos que fuera absolutamente necesario. Los caballeros del cielo como Neal Morton se podrán utilizar en muchos lugares en el futuro. La ubicación de la mina. Hace tres días. Thor regresó nuevamente con sus hombres. Estos días ha estado organizando el despliegue. Y preparativos para la guerra. En tres días ya estaba todo casi listo. Solo hay que esperar a que llegue la otra parte. ¿Cómo está la situación? En una habitación, Thor no pudo evitar mirar a Stiff que acababa de entrar. Señor, los preparativos están completos y también se han colocado los dos cañones de cristal mágico restantes. Steve asintió y habló seriamente. Bien. Si podemos ganarlo de una sola vez esta vez, todos obtendrán el doble de mérito. Thor se rió y asintió, con un toque de expectación en su expresión. Si la primera batalla es su batalla para afianzarse, entonces esta batalla es sin duda su batalla para ascender. Si puede capturar directamente a los dos nobles restantes de una sola vez, su presencia en todo el valle de Maine ya no se verá afectada. Al mismo tiempo, también obtendrá una gran cantidad de recursos para contribuir al desarrollo posterior del territorio. Se puede decir que es extremadamente importante. Gracias señor. Steve asintió con entusiasmo. Y en preparación. Las dos partes también comenzaron a ponerse tensas. La atmósfera en todo el valle de Maine de repente se volvió tensa. Incluso otros señores pioneros sintieron vagamente esta tensión. En medio de esta tensión. El tiempo pasa rápidamente. Pasaron cinco días en un abrir y cerrar de ojos. Cuando llegue el sexto día. En el territorio de Balmy y el territorio de Gratón, grupos de personas comenzaron a avanzar hacia la mina. Al mismo tiempo, en territorio de Laurence, Opal Laurence también partió con un gran número de tropas. Como venganza por su padre, naturalmente envió gente. En comparación con otros, sólo envió siervos. Y siguió a todos por detrás. El propósito es evidente. Todo lo que quería era dejar morir a su padre junto con su hermano mayor. Los dos señores Gratón y Balmy no prestaron demasiada atención a sus acciones. La familia Laurence, que ha perdido el poder de sus grandes caballeros y sólo puede confiar en caballeros mercenarios, no representa ninguna amenaza para ellos. Mientras esperen unos años, la familia Laurence inevitablemente decaerá e incluso desaparecerá. Es broma, no es tan fácil gastar miles de monedas de oro al año. Sin gastar, la familia Laurence básicamente no tiene monedas de oro para cultivar su propia fuerza de caballeros. Esto inevitablemente formará un círculo vicioso. Y lo que es más importante, los caballeros mercenarios no son caballeros de la familia y no tienen contratos. En este caso, nadie puede estar seguro de lo que sucederá. En este momento, la familia Laurence no representa una amenaza mayor que la que representan entre sí. El varón Balmy y el varón Gratán enviaron tropas de manera poderosa, junto con el territorio balonial de Laurence, que también envió personal de manera simbólica, todo el Valle de Maine quedó completamente conmocionado. Como las personas verdaderamente más fuertes de todo el Valle de Maine, los tres nobles señores son los verdaderos gobernantes del Valle del Río Maine. En este momento, en realidad están unidos. ¿Cómo es posible que esto no preocupe a otros señores pioneros? Dios mío, ¿qué van a hacer? Bendecido por la diosa de la vida. Varón Balmy, varón Gratón y miembros del territorio de Laurence. Mi diosa de la vida, ¿quién puede decirme qué pasó? Las voces se mezclaron y el ambiente de inquietud continuó extendiéndose. No fue hasta unos días después que todos descubrieron que los tres caballeros de la baronía no se estaban reuniendo hacia ellos, sino hacia un nuevo señor pionero en el oeste. Este momento hizo que todos dieran un suspiro de alivio. Después de dar un suspiro de alivio, estos señores pioneros se llenaron de curiosidad. No sabían quién o qué señor pudo provocar a los tres varones en todo el Valle de Maine. Ellos enviaron a un caballero famoso. Y esto de repente hizo que toda la zona del Valle de Maine volviera a estar animada. Incluso algunos señores nobles fuera del Valle de Maine no pudieron evitar mirar hacia arriba. Es sólo que ni ellos ni la mayoría de la gente fuera del Valle de Maine saben lo que está pasando en este momento. Aunque el varón Balmi y el varón Gratón recibieron la noticia, naturalmente les resultó imposible filtrarla. En cuanto a Opal Laurence, es aún más imposible. La llamada mina de hierro a gran escala es sólo una excusa que puso casualmente. Basta con poder engañar a las dos varonías. O para ser más precisos, basta con hacerle saber a Xiong Yin Rydge que traerá hombres y caballos, e incluso atraerá otros nobles para atacar Xiong Yin Rydge. Desde el punto de vista de Opal Laurence, mientras el señor de Ygel Rydge supiera esto, su padre y su hermano mayor no tendrían ninguna posibilidad de vivir. De esta forma, ya no tendrá problemas para heredar el territorio de Laurence. Por supuesto, Opal Laurence no sabía en este momento que a Tordres Rosa, el señor de Ygel Rydge, no le importaba esto en absoluto. Su comportamiento hizo que Thor se decidiera y tomara una decisión. La noche pasó poco a poco. La atmósfera en todo el Valle de Maine es cada vez más tensa. Cinco días después. El varón Balmi y los soldados liderados por el varón Gratón ya están a sólo 30 millas de la mina. Podrás alcanzarlo en otro día. Al mismo tiempo, una gran cantidad de caballeros comenzaron a deambular. Obviamente eran los hombres de reconocimiento enviados por los dos varones. Simplemente está condenado a decepcionarlos. Como antes, Thor llamó directamente a todos los caballeros y se retiró a las minas. No hubo obstáculos en el camino. Incluso en este momento, su fuerza no es muy inferior a la fuerza combinada de los dos varones. Sólo le falta un gran caballero. Pero él hizo lo mismo. Es broma, cada gramo de poder en este momento es extremadamente valioso para él, por lo que, naturalmente, no se puede desperdiciar así. Y recibió la noticia de que el caballero lo había detectado. El varón Balmi y el varón Gratón no pudieron evitar dudar. ¿Estás seguro de que no hay ninguna emboscada de Eagle Ridge por ahí? El varón Balmi preguntó con incredulidad al caballero que envió. Seguro. No hay ninguna emboscada alrededor. Me temo que todos se han retirado a las minas o se han rendido. El caballero habló respetuosamente, con una expresión relajada en su rostro. Está bien, lo entiendo. El varón Balmi asintió, frunció ligeramente el ceño y las dudas atravesaron su corazón. De manera similar, después de que el varón Gratón, del otro lado, recibió la noticia, fue casi lo mismo. En duda, los dos dudaron un poco y decidieron encontrarse. Aunque fueron tentados por la gran mina de hierro, los dos no eran tontos. No se atrevieron a descuidar a Eagle Ridge al heredero de Dressrosa en lo más mínimo. Después de todo, el oponente había derrotado al varón Pape. Incluso si acaba de estallar una batalla, la fuerza del oponente debería haberse agotado mucho. Pero debes tener cuidado cuando debes tener cuidado. Su excelencia el varón Balmi, debería haber recibido la noticia. No hay caballeros de Eagle Ridge más adelante. Esto parece un poco anormal. El varón Gratón frunció el ceño y miró al varón Balmi, que entró y habló con voz profunda. Incierto. No hace mucho, el varón Pape atacó aquí, por lo que es posible que Eagle Ridge haya sufrido muchos daños. Cuando se enteró de nuestra llegada, es posible que haya optado por evacuar. El varón Balmi también frunció el ceño, pero después de escuchar las palabras del varón Gratón, no pudo evitar negar con la cabeza y hablar pensativamente. Varón Balmi, esto es posible. Sin embargo, debo recordarles que el de Eagle Ridge no es un caballero pionero como nosotros, sino un descendiente de la familia Dressrosa. Esas personas no son débiles en fuerza. ¿Y si no fueran así? ¿O quién informó a la familia Dressrosa? El corazón del varón Gratón se conmovió y se quedó pensativo, pero rápidamente sacudió la cabeza y habló solemnemente. Sí, de hecho, son diferentes a nosotros. Pero hay más de un heredero de la familia Dressrosa, y el apoyo que puedan brindar puede no ser seguro. En cuanto a informar a la familia, debes saber que el marqués Leman ha prohibido la salida de recursos. Comparado con ese marqués, del rey la familia Dressrosa es sólo un conde. Esto es poco probable. Pero tienes razón, tenemos razón en tener cuidado. Bueno, podemos enviar dos caballeros a intentarlo primero. Balmy sacudió la cabeza, luego pareció pensar en algo y añadió algo de nuevo. Bien. Podemos intentarlo. Los ojos del varón Gratón se iluminaron. Los dos varones pronto tomaron su decisión. Entonces probémoslo primero. Después de todo, nadie sabe cuál es la fuerza de Eagle Ridge. Junto con la destrucción del varón Pape, tenían que estar atentos. Nadie sabe exactamente qué se encontrarán si atacan precipitadamente. Una vez que no puedan competir, no querrán terminar como el varón Pape. Son simplemente caballeros errantes que desarrollaron señores y fueron nombrados caballeros. Una vez que mueran, su territorio se perderá por completo. Sin embargo, no tienen ninguna posibilidad de contratar caballeros de la Cámara de Comercio de Habsburgo como la familia Laurence. Los dos caballeros partieron rápidamente. La mayoría de ellos son caballeros preparatorios. Los más fuertes sólo tienen dos caballeros formales y una docena de caballeros en formación. Los caballeros enviados por los dos varones para probarlo llegaron rápidamente a la mina. Al mirar a la escasa gente, Thor no pudo evitar fruncir el ceño, luciendo un poco confundido. Mi señor, los hombres del varón Balmy y del varón Grattan se detuvieron a veinte millas y ya no avanzan. Steve habló respetuosamente e informó la información que había obtenido. Sabía. Hagamos esto, Steve, trae tres caballeros formales, veinte caballeros en formación y los siervos que capturamos antes para atacar. Bloquealos primero. Si son invencibles, puedes optar por retirarte. No necesitas preocuparte por esos esclavos. Debes hacerles saber que nuestra mina está muy débil ahora y que pueden eliminarla en cualquier momento. Con los ojos brillantes, Thor rápidamente entendió lo que estaba pasando. Miró a Steve, reflexionó un momento y luego dio la orden. Obviamente, el varón Balmy y el varón Grattan estaban extremadamente atentos y querían probar la situación. En cuanto al motivo, existe una alta probabilidad de que haya capturado al varón Pape, lo que los preocupó un poco. En este caso, les pidió a los dos que lo probaran. No tenía un contrato de esclavitud para los siervos que capturaba, por lo que era casi imposible gobernarlos. Estaba bien usarlos para probar a los hombres y caballos del otro lado entre sí. Sí. Steve estaba un poco confundido, pero respondió rápidamente. No tendría ninguna objeción a las órdenes de Thor. Pronto se reunieron personas y caballos. Miles de esclavos se reunieron, haciendo que el lugar pareciera extremadamente caótico. Bajo la presión de un caballero famoso, apenas se estabilizó. Entonces Steve sacó la espada del caballero que tenía en la mano. Bendito por la diosa de la vida. Que la victoria os bendiga. Se pronunciaron las palabras y al momento siguiente la multitud de hombres y caballos corrió directamente hacia la mina. Apareció una gran cantidad de personas, sorprendiendo a los dos caballeros. Sin embargo, cuando vieron claramente la multitud de personas y caballos, todos los caballeros no pudieron evitar sonreír. Ja ja ja, y el Ridge parece haber perdido su fuerza, incluso los esclavos han sido enviados. El caballero comandante del varón Gratón no pudo evitar reír. Al mismo tiempo, el caballero comandante del varón Balmy junto a él no pudo evitar sonreír. Matar. Después de que los dos sonrieron, cada uno desenvainó sus espadas de caballero y sus voces sonaron. Al momento siguiente, un caballero famoso también desenvainó su espada de caballero, y el caballo inmediatamente comenzó a acelerar, corriendo hacia la multitud de personas al frente. Los dos caballeros no son muchos, con menos de cien personas. Pero esta gente se abalanzó sobre la multitud, como lobos sobre un rebaño de ovejas. Un gran número de esclavos fueron directamente abrumados. Muchos esclavos inmediatamente empezaron a huir. Algunos de ellos fueron alcanzados por los caballos antes de que tuvieran tiempo y volaron por los aires. Todo el campo de batalla de repente cayó en el caos. Steve sostenía una lanza de caballero e incluso se abrió paso entre la multitud. El cultivo del gran caballero significaba que no tenía ningún enemigo. Incluso los caballeros formales tuvieron que retirarse bajo su poder. Pero pronto fue atacado. Los caballeros del varón Gratón y los caballeros del varón Balmy, cada uno con tres caballeros oficiales, salieron corriendo, rodearon y mataron a Steve. Auge. La fuente de fuerza vital explotó, el aura de Steve vibró y quiso escapar. Pero seis personas lo sujetaron con fuerza. Aunque el poder de los caballeros formales no es tan bueno como el de los grandes caballeros, sin duda es suficiente que seis personas los contengan. De manera similar, muchos caballeros alrededor de Steve también fueron restringidos. Pero un gran número de siervos comenzaron a huir en el momento en que comenzó la batalla. Todo el lugar parecía extremadamente caótico. Hubo gritos de muerte y gritos y aullidos por todas partes. Y el sonido de un esclavo escapando. La cara de Steve se puso fea. No lo dudes en el siguiente momento. Auge. Una enorme fuente de fuerza vital estalló, derribando instantáneamente a seis personas. Retirar. Steve gritó fuerte y al momento siguiente tiró de las riendas y rápidamente retrocedió. Lo mismo ocurre con otros caballeros formales y aprendices de caballero. Como el lugar era extremadamente caótico, todos evacuaron muy rápidamente. Al final, solo unos pocos caballeros de reserva no lograron escapar y quedaron atrás, mientras que los demás evacuaron sin problemas. Después de la evacuación, Steve regresó rápidamente a la mina con sus tropas. En cuanto a esos esclavos, no les prestó atención. Después de todo, Thor ya había dicho que no necesitaba prestarles atención, por lo que, naturalmente, le era imposible prestarles atención. Los adultos. Steve estaba cubierto de sangre y le habló respetuosamente a Thor. Bien hecho. Es suficiente. Thor asintió y la figura se puso de pie de repente, con la noticia en su rostro. Y tenía una sonrisa. Por otro lado, los ojos del varón Balmy y del varón Gratón se iluminaron de repente. ¿Es cierto lo que dijiste? Gratón miró a su caballero comandante y su respiración se volvió agitada. Es verdad, mi señor. Pero hay un gran caballero allí. El caballero comandante varón Gratón asintió y luego habló respetuosamente. ¿Un gran caballero? Como se esperaba de la familia Dressrosa, todavía hay un gran caballero aquí. Pero un gran caballero no puede detenernos. El varón Balmy se rió entre dientes y habló, con emoción en su rostro en ese momento. De ninguna manera, la respuesta que se les da en este juicio inicial es realmente gratificante. Aunque Eagle Ridge todavía tiene algo de poder, solo hay unos pocos esclavos y unos pocos caballeros oficiales. Incluso si hay un gran caballero, la fuerza ya no es fuerte. Si son solo una familia, habrá algunos problemas, pero ahora hay dos familias juntas, no será un gran problema resolver otros problemas. El varón Balmy y el varón Gratón no pudieron evitar mirarse furtivamente. Algunos pensamientos no pudieron evitar surgir en mi mente. Por supuesto, por el momento es solo una idea. Después de todo, el oponente es un descendiente de la familia Dressrosa y su fuerza no puede subestimarse. Aunque estaban seguros de que era suficiente para ganar, los dos reprimieron estos pensamientos antes de tomarlo. A medida que se alzaban paso a paso entre los caballeros errantes, sabían exactamente qué hacer y cuándo. Pronto. Los dos dieron órdenes una tras otra. Entonces un gran número de personas comenzó a avanzar hacia la mina. Hay tanta gente y caballos, incluso si esta vez no envían a nadie a investigar, se pueden ver grandes movimientos en la distancia. En la laguera. Al mirar a la multitud de hombres y caballos, Thor no pudo evitar tener una sonrisa en su rostro. Prepararse. Steve, lleva a las tropas a la derecha. Mark, lleva a las personas restantes a la izquierda. Recuerda, como la última vez, no puedes dejar ir a nadie. Ríndete y quédate, cualquiera que escape será ejecutado. Thor abrió la boca y rápidamente dio órdenes una tras otra. Se emitieron órdenes una tras otra, y Thor organizó a más de 30 caballeros formales, cientos de caballeros en formación y cientos de caballeros de reserva para que se dispersaran por el área circundante, y en la plataforma alta de la mina arriba, los cañones de cristal mágico. Han sido equipados con núcleos mágicos. La carga se ha completado y sólo falta que los despidan. El otro lado. El varón Balmín y el varón Gratón estaban de muy buen humor en ese momento y marcharon hacia la mina con un gran número de personas. En este momento, ambos ya están pensando en las enormes ganancias que obtendrán después de ganar la mina. Esa es una gran mina de hierro. Mientras pueda obtenerlo, los beneficios para él serán inimaginables. En su entusiasmo, un gran número de personas se acercaban cada vez más a la mina. Justo cuando la gente y los caballos se acercan poco a poco. Los alrededores siguen siendo extremadamente tranquilos. Los caballeros que enviaron a probar encontraron resistencia de hombres y caballos liderados por un gran caballero. Pero esta vez, incluso después de aproximadamente tres millas, no apareció ningún hombre ni caballo. Ja ja ja, parece que todos han escapado. La diosa de la vida está arriba. El varón Balmy se rió y habló con entusiasmo. ¡Qué lástima, la heredera de Dresrosa! Por cierto, ¿hay algún otro olor aquí? El varón Grattan también habló de acuerdo con una sonrisa y, al mismo tiempo, su nariz temblaba levemente y hablaba con duda. Debería oler como el mineral que se refina en la mina. Antes se decía que este lugar era territorio de los duendes. Esos malditos duendes estaban demasiado sucios. Al varón Balmy no le importó en absoluto, hizo un gesto con la mano y habló con indiferencia. Bien. El varón Grattan sonrió y asintió sin prestar demasiada atención. Después de todo, Xiong y Ingrid G. obviamente había enviado toda su fuerza en la prueba anterior. Como resultado, fueron derrotados por los caballeros que solían probar. En este caso, si no te vas, ¿a qué estás esperando? En su emoción, no se dieron cuenta de que los sonidos a su alrededor parecían ser mucho más silenciosos y que el olor extraño no era mal olor. Tal negligencia arruinó su última oportunidad. Cuando el campo minero de enfrente se ha vuelto gradualmente visible. Al momento siguiente, un caballero pareció ver algo y había un rastro de duda en su expresión. Entonces, ¿qué es eso? Habló en voz baja, pero nadie se dio cuenta. Pero entonces, círculos mágicos azules se iluminaron por todas partes en la ladera. La luz brillante iluminó el cielo del atardecer. En este momento, incluso personas que no lo habían notado antes lo han notado. El varón Gratón y el varón Balmy quedaron atónitos por un momento, y luego sus pupilas se abrieron de repente. No es bueno. Un grito de sorpresa. Y en el momento en que cayó la exclamación. ¡Auge! ¡Auge! Un gran rugido resonó en todo el cielo y el aterrador mar de truenos cubrió toda el área circundante de cientos de metros en este momento. El trueno rugió y la aterradora temperatura alta llenó toda el área circundante. El feroz aceite de fuego que se había colocado hace mucho tiempo estaba en este momento. Cubierto por un trueno, ardió directamente. La última vez, Thor volvió a comprar mucho aceite para incendios. Antes no se usaba, no era necesario. Esta vez, Thor preparó una gran cantidad de aceite de fuego para lograr un mejor efecto. En este momento, en el rugido del mar de truenos, estos feroces aceites de fuego se encendieron inmediatamente. El rugido y el mar de fuego se están extendiendo. Durante un tiempo, todo el mundo entró en pánico. Los caballos relinchan. El esclavo entra en pánico. El caballero está perdido. El varón Balmy y el varón Gratón fueron desechados inmediatamente. Aunque el mar del trueno no los atacó a todos, su experiencia de combate a largo plazo también les permitió levantar el escudo de fuente de vida de inmediato. Pero el mar del trueno sigue siendo demasiado aterrador. Sus órganos internos temblaban. Lo que hizo que sus ojos se abrieran aún más y su respiración se volviera pesada fue que uno de los caballeros se convirtió en carbón en el mar de truenos. Como grandes caballeros, mientras no fueran bombardeados de frente y sus núcleos mágicos de segundo nivel estuvieran en peligro, sus vidas no estarían en peligro, pero otros caballeros no tuvieron tanta suerte. Incluso un caballero formal tendría dificultades para resistir esta fuerza violenta. En cuanto a los caballeros en formación, quedarán reducidos a carbón casi al instante. ¡Ay Dios mío! Esa es la herencia familiar que han acumulado durante más de diez años. Se disolvió tan rápidamente ante sus ojos que era simplemente inaceptable para ellos. ¡Estúpido! ¡Maldita sea! El varón Balmy rugió y su fuerza vital explotó. Sin embargo, apenas se estaba preparando para mudarse. ¡Auge! El aterrador mar de truenos explotó instantáneamente no muy lejos de él, y poderosas ondas de choque y truenos lo cubrieron instantáneamente. ¡No! Una bocanada de sangre brotó y al momento siguiente su figura voló como una cometa con una cuerda rota y cayó directamente en la distancia. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! Gritos y llantos llenaron todo el mar de fuego. Todo el grupo de miles de personas instantáneamente quedó completamente confundido. Y en medio del caos. ¡Matar! Steve y Mark lideraron sus tropas y los mataron directamente desde la izquierda y la derecha. Una gran cantidad de esclavos rodearon a estas personas por todos lados. A diferencia de los esclavos anteriores, los ojos de estos esclavos brillaban cuando miraban las figuras en el mar de fuego. Todos esos son puntos de mérito. Siempre que obtengan suficientes puntos de mérito, podrán convertirse en ciudadanos libres, conseguir mujeres e incluso convertirse en caballeros extremadamente nobles. Los dos hombres reunieron más de 5.000 soldados. Entre ellos, hay dos grandes caballeros y decenas de caballeros formales. El número total de caballeros supera los 500. Pero bajo una ronda de bombardeo del cañón de cristal mágico, 5 de la docena de caballeros oficiales murieron en el acto y dos grandes caballeros resultaron gravemente heridos. En cuanto a más de un tercio de los caballeros, fueron enterrados bajo el cañón de cristal mágico. Muchas de las personas restantes quedaron cubiertas por las llamas. En este caso, las tropas lideradas por Stiff derrotaron a las tropas restantes de manera casi abrumadora. Miles de esclavos rodearon a todas las personas que quedaban bajo la mina y nadie escapó. Y en comparación con la última vez. Debido al feroz incendio, se añadió aceite esta vez. El lado de Thor sufrió menos pérdidas. Solo se perdieron unas pocas docenas de esclavos. Se puede decir que es una gran victoria. Y lo que sorprendió aún más a Thor fue que, al igual que la última vez, el varón Balmy y el varón Gratón también fueron capturados. Aunque es poco probable que las dos varonías sean tan ricas como el territorio de Laurence, al capturar a los dos varones, sus ganancias posteriores definitivamente no serán pequeñas. Incluso hubo una idea que apareció en mi mente involuntariamente. Quizás puedas intentarlo. Después de que la batalla aquí termine. Por otro lado, Opal Laurence, que dirigió sus tropas a Igelridge, fue derrotado directamente por los caballeros liderados por Ren y el ejército de esclavos. Así es, fue derrotado directamente. Aunque contrató a un gran caballero y diez caballeros formales, los hombres y caballos que trajo esta vez fueron sólo unos pocos caballeros formales. Frente a los caballeros liderados por Ren, no eran rival en absoluto. Opal Laurence tuvo que huir presa del pánico. Dos días después, Thor recibió la noticia. Cuando vio la noticia, no pudo evitar sonreír. No dejar que Neal Morton actuara fue sin duda el mejor resultado. Cuando se difundió la noticia, inmediatamente envió un mensaje a Ren, pidiéndole que fuera a Loren City nuevamente. El tiempo pasa rápido. Diez días después, cuando Ren regresó de Loren City, el Barón Balmy y el Barón Gratón se habían recuperado. Thor también le pidió a Neal Morton que lo prohibiera y luego los colocó a los dos junto con el Barón Pape. Barón Balmy. ¿Barón Gratán? En la habitación, mirando a las dos personas que también fueron enviadas, Pape Laurence parecía asombrado. ¿Barón Pape, estás vivo? El Barón Balmy y el Barón Gratón no pudieron evitar quedarse atónitos por un momento y hablaron con asombro. Al escuchar las palabras de los dos hombres, el rostro del Barón Gratán se oscureció. Incluso si mueres, yo no moriré. Vaya, tú también fuiste capturado por ese tordres rosa. Pape Laurence habló con tono molesto. Barón Pape, esto no es lo que dijimos, pero su hijo lo dijo. El Barón Balmy habló rápidamente. Sí, tu hijo dijo que fuiste asesinado por el señor de Eagle Ridge. El Barón Gratón también habló. En el intercambio de palabras entre los dos, Pape Laurence entendió rápidamente lo que estaba pasando y, como resultado, su rostro se volvió cada vez más oscuro. Sabía antes que usaría a su hijo para unir a los dos varones y lanzar un ataque, pero no esperaba que su hijo anunciara directamente su muerte. Estúpido. Maldita sea. Pape Laurence no pudo evitar hablar. Al ver la ira de Papirus, el Barón Balmy y el Barón Gratón no pudieron evitar sonreír en sus corazones apagados en este momento. Cuando no tienes suerte, sin duda es agradable ver a alguien que tiene más mala suerte que tú. Crujido. Parece que algunos de ellos se están recuperando bien. Mientras los tres hablaban, la puerta hizo un sonido suave y luego Thor entró lentamente, con una sonrisa. Mirando a Thor entrando. El Barón Balmy y el Barón Gratón tenían algunas sorpresas en sus ojos. De ninguna manera, el aura de Thor no es muy poderosa. En otras palabras, extremadamente débil. Al menos son mucho más débiles que los grandes caballeros. Al observar esta aura, es obvio que es sólo un caballero en formación. Pero la sorpresa fue sólo por un momento. Porque pronto habló Pape Laurence. Señor Thor, lo siento mucho. Puedo hacer un contrato de alma y definitivamente te entregaré el rescate que necesitas. Por favor, permíteme regresar al territorio. Pape Laurence habló con un suspiro. Barón Balmy, la derrota y captura del Barón Gratón le dejó muy claro lo que debía hacer en este momento. Si continúa dejando que su segundo hijo se haga cargo del territorio de Laurence, todo el territorio inevitablemente será destruido, por lo que no importa cuán alto sea el precio, debe regresar al territorio. Por supuesto que puede. Bueno, Barón Papi Laurence, ¿qué opinas de esto? Si estás de acuerdo, puedes irte en cualquier momento. Thor se rió entre dientes, luego agitó la mano y Ren, a su lado, rápidamente avanzó y le entregó un pergamino a Papi Laurence. Papi Laurence lo tomó. Los ojos inmediatamente se centraron en él. Solo ante esta mirada, sus pupilas no pudieron evitar encogerse violentamente. Tú. Papi Laurence habló con ira. ¿Qué te parece, Barón Papi Laurence? Thor se rió entre dientes y no explicó nada. Pero fue esa risa la que deprimió instantáneamente a Papi Laurence. Estoy de acuerdo. Papi Laurence habló con voz ronca y Papi Laurence parecía estar envejeciendo. Entonces firma el contrato. Thor se rió entre dientes y asintió. Papi Laurence no dudó más. La fuerza vital de su mano derecha aumentó y se cortó los dedos, y goteó sangre roja brillante. Zumbido. La sangre goteó y un extraño círculo mágico se iluminó en un instante. Luego, el cuerpo de Papi Laurence fue envuelto directamente en él. Oh, por cierto, el contrato, Laurence, consigue uno también. Thor se rió entre dientes y miró a Laurence no muy lejos. Laurence. Papi Laurence habló. Laurence dudó, pero caminó hacia adelante de todos modos. Pero cuando tomó el pergaminó y vio el contenido, sus ojos también se abrieron como platos. ¿Este? ¿Padre? Laurence no pudo evitar hablar y miró a su padre. Firmarlo. Papi Laurence suspiró suavemente y no pudo evitar cerrar los ojos. Al escuchar las palabras de su padre, Laurence sólo pudo suspirar y también goteó su propia sangre. Zumbido. Las ondas se extendieron y se estableció el contrato. Tan pronto como Thor levantó la mano, el contrato volvió a su mano al momento siguiente. Y llegó a este momento. El varón Balmy y el varón Gratón no pudieron evitar ponerse nerviosos. No sabían lo que había en el contrato, pero sabían que definitivamente no era algo bueno. ¿Cómo es posible que esto no los ponga nerviosos? Su excelencia Thor, esta vez es culpa nuestra. ¿Me pregunto cuánto rescate necesitamos? El varón Balmy habló con nerviosismo. Sí, Lord Thor, podemos pagar el rescate. El varón Gratón también habló rápidamente. Por supuesto, hagamos esto, Ren les dará a los dos varones una parte de las reglas del rescate. Thor sonrió y asintió, luego le indicó a Ren que estaba a su lado. Sí. Riyana sintió con una sonrisa y también le entregó un rollo de pergamino. Es solo que este no es un contrato. Es simplemente una regla de rescate. No, eso es imposible. Los dos lo tomaron, pero solo por un momento. El varón Balmy instantáneamente levantó la cabeza, miró a Thor y habló con incredulidad. Sir Thor, con el debido respeto, esto es simplemente imposible. El varón Gratón también habló. ¡Qué broma! Este rescate es simplemente imposible. Necesitan redimirse con 3.000 monedas de oro, 500 monedas de oro cada uno para los caballeros formales y 100 monedas de oro cada uno para los caballeros aprendices. Además, deben pagar 3.000 siervos y 2.000 monedas de oro como compensación de guerra. Ese tipo de gastos simplemente no es algo que puedan permitirse. Vender todo el territorio es suficiente. Por supuesto que no es necesario pagar el rescate, solo es necesario firmar este contrato. Thor se rió levemente y luego señaló el contrato en su mano. Sir Thor, ¿puede echar un vistazo primero? El varón Balmy y el varón Gratón se miraron y fue el varón Gratón quien finalmente habló. Seguro. Thor sonrió y asintió, luego agitó la mano y el contrato flotó hacia ellos dos. Los dos se miraron. El varón Gratón tomó el contrato primero y lo abrió. Con solo abrirlo, las pupilas de Gratón no pudieron evitar encogerse violentamente. ¿Qué ocurre? Al observar el cambio en la expresión del varón Gratón, el varón Balmy no pudo evitar hablar. Verás. El varón Gratón le entregó el contrato al varón Balmy y luego se puso a pensar profundamente. Dios mío, esto es imposible. Tan pronto como Balmy lo tomó, sus ojos mostraron una mirada de incredulidad y sus ojos instantáneamente miraron a Thor. Ustedes dos, tengo que recordarles que no tienen otra opción. No son tan ricos como la familia Laurence. Sin ustedes, los dos territorios probablemente serán destruidos pronto. Thor se rió levemente, con una expresión tranquila. Este. Los dos hicieron una pausa por un instante, sus expresiones cambiaban continuamente. El contrato de Thor es muy simple, es decir, después de firmar el contrato, deben obedecer el edicto de Thor y, al mismo tiempo, deben enviar a su hijo legítimo a Eagle Ridge para unirse a sus caballeros y pagar mil monedas de oro por entrenar cada vez. Año, está bien, más exactamente debería llamarse impuesto. Simplemente use un lenguaje más eufemístico para describirlo. En comparación con el rescate anterior, este es, naturalmente, mucho menor. Pero una vez que se firme este contrato, se afiliarán a Eagle Ridge. Esto es sencillamente inaceptable para ellos. Esta es también la razón principal por la que les resultó difícil aceptarlo en primer lugar. Sin embargo, ya sea Papyrus, el varón Balmy o el varón Gratón, en realidad no tienen otra opción. El territorio de Laurence sí tiene mayor fuerza, pero el que no puede resistirlo es un tonto. Papyrus sabe muy bien que si le entrega el territorio a su hijo, lo más probable es que no pasen dos años y todo el territorio de Laurence será destruido. En cuanto a los otros dos, tampoco fueron mucho mejores. Es cierto que su hijo mayor todavía está en el territorio y no es tan estúpido como el segundo hijo del varón Pape, pero su territorio no es tan bueno como el territorio de Laurence. Han perdido a su gran caballero y tienen una gran cantidad de caballeros de élite. Como resultado, no es necesario decir más. Acepto firmar el contrato. El varón Gratón suspiró, luego dio un paso adelante y firmó el contrato también. Varón Gratán, tú. Al observar los movimientos del varón Gratán, el varón Balmy lo miró con incredulidad. No tenemos opción. El varón Gratán suspiró suavemente y no pudo evitar negar con la cabeza. Parecía haber dos opciones, pero de hecho el varón Gratán sabía muy bien que sólo tenía una opción. Debido a la primera opción, simplemente no podía permitirse un gasto tan grande de monedas de oro a menos que vendiera todo su territorio. Señor Thor, usted gana. El varón Balmy no pudo evitar suspirar suavemente cuando escuchó las palabras del varón Gratón y dio un paso adelante al momento siguiente. Zumbido. Las ondas se extendieron y al momento siguiente el círculo mágico también las cubrió. El contrato está establecido. Una fuerte fuerza vinculante se extendió directamente hacia ellos en este momento. Que tengan que cumplir. En el territorio de Laurence, Thor todavía debe preocuparse de que el varón Papi se abandone, pero los dos Thor restantes no tienen que preocuparse por eso. La elección correcta. Ustedes tres, pueden irse ahora. Recuerde enviar a la gente aquí dentro de siete días, y para entonces se levantará la prohibición en su cuerpo. Thor se rió entre dientes, luego levantó la mano y el contrato volvió a su mano. Los tres suspiraron y luego salieron por la puerta. Los caballeros formales y los caballeros en formación que fueron capturados afuera optaron por ser liberados. En cuanto a los esclavos, por supuesto que se los quedó. Aunque los tres no estaban un poco dispuestos a hacerlo, al final no dijeron nada. Después de todo, el poder de estos caballeros es el más importante. Mientras se puedan conservar estos poderes, la pérdida de esclavos es una pérdida. Mientras observaba a los tres grupos de personas irse, Thor no pudo evitar tener una sonrisa en su rostro. Contrato, esto es lo que le pidió a Ren que fuera a Lorenz City a comprar antes. Le costó mil monedas de oro. Sin embargo, el efecto también es enorme. Las tres personas firmaron el contrato, lo que también significa que las tres varonías se han convertido en sus territorios dependientes en este momento, aunque las ganancias de la anexión directa son enormes. Pero también fue suficiente para asegurar su hegemonía absoluta sobre todo el Valle de Maine. En cuanto a la anexión directa, no es algo que deba considerarse en este momento. Después de todo, todavía hay una gran área de territorio que no se ha completado en todo Eagle Ridge. No es una buena elección anexar un territorio que está a decenas de kilómetros de distancia. En cambio, incorporarlos a sus propios territorios anexados es la mejor opción. Por un lado, puede movilizar su poder como los nobles de alto nivel. Por otro lado, esto le ayudará a integrar todo el Valle de Maine y a realizar todos los preparativos para el desarrollo posterior. Debes saber que su objetivo no es un varón ni un vizconde. Pero para ir más alto. Incluso toda la provincia de Northland. Estos son el enemigo en el presente y su fuerza será en el futuro. Cada señor varón que puede ascender en la provincia de Northland no es una existencia sencilla. Si puede obtener su rendición, será inimaginable para él en el futuro. Los ojos convergen. Después de ver a todos irse, su figura regresó inmediatamente al castillo. En la habitación. El siguiente paso es desarrollarse con tranquilidad. Thor habló en voz baja, sus pensamientos no pudieron evitar caer en pensamientos profundos y sus ojos miraron el mapa. Crujido. La puerta de la habitación hizo un ligero sonido. Ana entró con cuidado, dejó con cuidado un plato de fruta y luego se fue con cuidado. Un momento. Thor se despertó, miró la fruta a su lado, y luego el cajón que no se había movido en absoluto, y una sonrisa apareció en sus labios. Evidentemente, en los últimos meses, la chica semielfa se ha ido acostumbrando poco a poco. Ni siquiera se pensó dos veces en la idea de robar contratos de esclavos. Debes saber que antes, esta persona siempre había querido escapar. Poder llegar a este punto ahora demuestra que ha habido un gran cambio. Con una sonrisa en su rostro, Thor no pudo evitar mirar el mapa frente a él nuevamente. Las amenazas externas han sido resueltas. Todo el valle de Maine, excepto ese idiota del lado oeste, ha sido sometido por él. Aunque todavía quedan algunos señores pioneros, con la rendición de los tres nobles señores, esos señores pioneros ya no tendrán ningún problema. A continuación, debe considerar la cuestión de la construcción del territorio. Como señor, la guerra no es lo principal, el desarrollo es lo más importante. Además, si el valle del río Maine es un lugar tan fértil, Thor siente que está blasfemando contra la diosa de la vida si no lo aprovecha bien. En cuanto a cómo usarlo. Ya tenía una idea, pero le faltaba la mano de obra. Pero ahora, los tres señores principales le han dado miles de esclavos, por lo que sin duda puede actuar. No, todavía necesito algunos talentos. Thor reflexionó por un momento y luego volvió a negar con la cabeza. Y justo cuando Thor empezaba a pensar en la siguiente construcción. Los tres señores principales también regresaron gradualmente a sus territorios. Territorio de Laurence. Mirando al padre que regresa. Opal Laurence de repente entró en pánico. Padre, padre. Opal Laurence habló con temblor e incredulidad. Sin embargo. Bulto. Sonó una voz apagada y al momento siguiente el cuerpo de Opal Laurence salió volando. No me llames padre, no tengo este hijo. Papi Laurence sonó con voz enojada. Durante un tiempo, todos en todo el castillo temblaron. Incluso si la varonesa quisiera hablar, no pudo evitar bajar la cabeza en ese momento y su corazón estaba lleno de ansiedad. Nadie pensó que Papi Laurence podría regresar. Thor, naturalmente, no sabe lo que está sucediendo en el territorio de Laurence en este momento. Tiene poco que ver con él y no tiene intención de preocuparse por eso. Una vez que se estabilice el entorno externo de todo y el ridige, el siguiente paso será sin duda el momento de un desarrollo vigoroso en todo el territorio. Con las dos batallas, no sólo ganó una gran cantidad de esclavos, sino también una gran cantidad de esclavos que obtuvieron muchos servicios meritorios, muchos de los cuales fueron suficientes para obtener el estatus de libertos. Medio mes después, una vez completadas las estadísticas, Thor anunció directamente la liberación de 300 siervos. Al mismo tiempo, 20 personas fueron calificadas para unirse a los caballeros preparatorios. Sin duda, un resultado así hará que tanto los hombres libres como los siervos de Xiong y Ingridge se sientan entusiasmados. Las repetidas pruebas sin duda los hicieron sentir orgullosos. Sin duda todo el mundo está más atento a la hora de trabajar. La construcción de todo el territorio también ha alcanzado una etapa de gran velocidad. Medio mes después. Se encuentra el establo. Thor miró al extremadamente dócil caballo unicornio frente a él, con un toque de sorpresa en sus ojos. No esperaba eso en solo un mes. Alan realmente dominó al líder unicornio frente a él. Maestro, este unicornio solo debería tardar alrededor de medio año en completar su etapa avanzada. Ahora puedes montarlo sin ningún problema. Alien habló respetuosamente e informó a Thor. Bien. Eres muy bueno. Si vas a la ubicación de Ren, él registrará los puntos de mérito contigo. Thor asintió, con el rostro lleno de alegría. Sin dudarlo, se dio vuelta y saltó sobre el caballo unicornio. Sintiendo que de repente había un peso extra en el cuerpo, el caballo unicornio no luchó tan fuerte como antes, pero parecía extremadamente silencioso. Sin duda, esto significa que la otra parte ha sido domesticada. Tortiró de las riendas. El caballo unicornio inmediatamente comenzó a moverse. Controló al unicornio y galopó por un rato, sintiendo el viento silbando junto a sus oídos. La sonrisa de Thor se hizo más fuerte. El unicornio máximo de segundo nivel tiene esa habilidad para montar. Mientras complete el contrato, podrá escapar incluso cuando se enfrente al caballero de la tierra. Sin mencionar que el unicornio frente a mí pronto avanzará al tercer nivel. Una vez que alcance el tercer nivel, podrá hacer frente a la mayoría de las crisis en la provincia de Northland. Mi señor, Lord Lajos ha regresado. Llegaremos a Eagle Ridge en una hora. Tan pronto como Thor se detuvo, un caballero rápidamente dio un paso adelante para informar. ¿Lajos? Está bien, vamos a saludarlo. Thor quedó atónito por un momento, luego asintió, tiró de las riendas y salió de Eagle Ridge. Un caballero famoso lo seguía. Al mismo tiempo, en el camino. Lajos y su grupo marcharon hacia Eagle Ridge a gran velocidad. En la caravana, Lajos Asad estaba perdido en sus pensamientos. El negocio de los últimos meses le ha hecho extremadamente rentable. Por primera vez, sus ganancias superaron las 500 monedas de oro. Pero esta vez fue mucho más que la primera vez. Con tres pares de armaduras plateadas, más la armadura de hierro negro y los suministros que llevaba, sus ganancias habían superado las 3.000 monedas de oro. Se puede decir que es la mayor ganancia con su llegada a la provincia de Northland. Y se puede esperar que esto sea sólo el comienzo. Durante este periodo, aunque se dedicaba a los negocios, ya tenía cierto conocimiento de la situación de guerra. Eagle Ridge no sólo derrotó al territorio de Laurence, sino que también derrotó a los dos señores de Balmy y Gratón, convirtiéndose en el verdadero rey sin corona de todo el Valle de Maine. La última vez, estaba caminando por la ruta comercial. No todos los señores pioneros venden su rostro. Algunos señores incluso hicieron planes para robarle. Si Thor no le hubiera dado muchos caballeros, es posible que le hubieran robado. Pero esta vez, con la noticia de la victoria en Eagle Ridge, los señores pioneros en el camino fueron extremadamente amables con él y no se atrevieron a mostrar ningún desaire. Incluso los precios de transacción indicados son más altos de lo habitual. Esto hizo que su viaje de negocios fuera más rentable que el anterior. De lo contrario, es posible que no pueda volver con vida con una fortuna tan grande. Por supuesto, a la Josasad le importa más la existencia de Eagle Ridge que las ganancias. Un señor tan extremadamente poderoso le dio una esperanza, una esperanza que le inquietó el corazón. Tal vez, realmente puedo. Con los ojos brillantes, la Josasad se llenó de emoción. En este momento, pensamientos en los que nunca antes había pensado aparecieron involuntariamente. Mientras sus pensamientos surgen. Adelante. Thor ya se acercó. Cuando vio claramente la existencia sobre la que cabalgaba Thor, la Josasad no pudo evitar que sus pupilas se contrajeran. Dios mío, amigo mío, eres tan increíble. ¿Es este un unicornio máximo de segundo nivel? La Josasad habló conmocionado, con los ojos fijos en el caballo con una sola pierna. Con su vista, reconoció instantáneamente el nivel de este caballo unicornio, lo que sin duda le causó una sorpresa aún mayor. Este es un unicornio, y también es un unicornio máximo de segundo nivel. Era simplemente increíble que Thor lo estuviera montando así. Sí, esta fue una cosecha inesperada hace unos días. Amigo mío, bienvenido de nuevo. Al ver tu sonrisa, sé que esta vez la cosecha es muy buena. Thor sonrió y asintió. La expresión es extremadamente casual. Su indiferencia sorprendió aún más a la Josasad. Sí, amigo mío, sabes que los productos se venden mejor de lo habitual gracias a tu victoria. Aunque la Jos estaba sorprendido, habló rápidamente. Oh, esas son realmente buenas noticias. Vamos, te he preparado una rica cena, amigo, tú también deberías tener hambre. Los ojos de Thor se iluminaron, y luego se rió y habló. En efecto. No he comido en seis horas. La Jos también sonrió y habló. Thor luego le dio la bienvenida a la Josas a Eagle Ridge. En dos meses, Xiongying Ridge sin duda ha vuelto a sufrir grandes cambios, cambios que son casi visibles a simple vista. Al mirar Eagle Ridge en este momento, La Jos no pudo evitar hacer una pausa en su corazón. También conoció a muchos señores pioneros en el camino. Nunca antes se había visto con tal nivel de pionero. No podía imaginar cómo lo hizo Thor. Y a diferencia de otros territorios que carecían de vitalidad, todo Eagle Ridge parecía estar lleno de vitalidad, tanto para los libres como para los siervos. Amigo, tu territorio me da grandes sorpresas cada vez que vengo aquí. La Josas a Asad no pudo evitar hablar con emoción. Pronto se celebró el banquete en Eagle Ridge. Un banquete suntuoso. La Josas a Asad y Thor hablaron sobre su viaje comercial en los últimos meses. Thor habla de la guerra pionera que estalló esta vez. Los dos hablaron entre sí y todo el banquete pareció sumamente alegre. Amigo mío, felicidades, ahora serás el verdadero rey sin corona del Valle de Maine. Creo que sería una buena opción que nuestra cámara de comercio se llamara cámara de comercio del águila exclamación de cierre. La Josas a Asad habló con admiración. Parecía haber pensado en algo y de repente habló. Cámara de comercio del águila. De hecho, parece una buena elección. Pero esta cámara de comercio no es solo mía, sino también tuya, la Josas a Asad. ¿Qué tal si se llama cámara de comercio la Josigel? El corazón de Thor se conmovió. Al mirar a la Josas a Asad, que estaba un poco nervioso, no pudo evitar tener una sonrisa en su rostro y habló de inmediato. Este. Amigo mío, gracias por tu generosidad. Al escuchar las palabras de Thor, la Jos no pudo evitar sentirse feliz y habló rápidamente. No, dije, la cámara de comercio es mía y tuya, no es mi amigo. Thor sonrió y habló. No le importaba demasiado el nombre de la cámara de comercio. En comparación, cortejar a la Jos es sin duda una mejor opción. Sin duda, la Jos ha demostrado su capacidad en las dos últimas transacciones comerciales. Thor no echará de menos tal talento. Solo agrega un nombre. La distribución de beneficios no cambiará de todos modos. Lo más importante es poder atar firmemente a la Josas a Asad a su carro. Sí, esto es nuestro. Mi amigo. La Josas a Asad sonrió y asintió. Luciendo emocionado. Salud por el mañana. Creo que la cámara de comercio de la Josigel tendrá un mañana mejor. Thor sonrió y asintió, luego levantó la copa de vino que tenía en la mano. Salud por el mañana. La Jos también levantó su copa. Se acabó el banquete. Tres días después. La Jos parte de nuevo. Esta vez no hay armadura plateada. Pero tiene más de 300 armaduras de hierro negro, así como algunos elementos obtenidos estos días. Además, Neal Morton también se fue con la Jos a Asad. ¿A dónde ir, Thor no lo sabía? Lo único que sé es que Neal Morton parece necesitar salir por un tiempo. Naturalmente, Thor no puede detener esto. Aunque carece del poderoso poder de un Skiknik, su fuerza territorial no es débil en este momento y no hay nada de qué preocuparse. Después de despedirse de ellos dos, volvió a centrarse en la construcción de su territorio. Especialmente planificación para las grandes tierras fértiles donde se encuentra el valle del río Maine. La tierra aquí es extremadamente fértil, pero nadie la elige. La razón más fundamental es el anegamiento. Si Xiong y Ingrid G. quiere mantenerse estable, este problema debe resolverse. Intentar resolverlo no es tan fácil. Incluso si tiene una idea determinada, la llevará mucho tiempo perfeccionarla. Mientras Thor estaba inmerso en perfeccionar sus propias ideas. A miles de kilómetros de distancia. Provincia de Frostmón, territorio de Dresrosa, en Gel Dresrosa también recibió una carta de su hijo Thor Dresrosa unos meses después hoy. Respeta a tu padre, mi Tordresrosa, tu hijo está bendecido por la diosa de la vida. Tu hijo ha estado desarrollando el territorio sin problemas, pero ha encontrado algunos problemas menores en este momento. Águila ya hay tres mil personas a cargo ahora, y la mayoría hay muchos asuntos que resolver. Su hijo se siente cada vez más cansado. Espero recibir ayuda de usted, padre. Ja ja ja, parece que mi hijo hizo un buen trabajo. El conde en Gel Dresrosa no pudo evitar dejar la carta en su mano, una expresión de satisfacción apareció en su rostro. El conde en Gel Dresrosa no le prestó mucha atención a Tordresrosa, su noveno hijo. Primero, el talento de caballero del oponente solo puede considerarse promedio. La otra parte no mostró demasiada inteligencia. Inesperadamente, antes de llegar a la edad adulta, la otra parte le daría una sorpresa. No solo se abrió paso para convertirse en un caballero en formación en la edad adulta, sino que también conquistó a un caballero guardián con gran potencial. Y decidió decididamente convertirse en un caballero pionero. En este caso, decidió darle un poco de apoyo a la otra parte. Un regalo muy sustancial. Solo superado por el segundo hijo que se convirtió en el señor pionero ese año, y más que otros señores pioneros. Esta es una inversión, una inversión que ni siquiera él sabe si dará frutos. Después de todo, esa es la provincia de Northland. A excepción de Thor, el noveno hijo, hay tres descendientes de su generación que se han convertido en señores pioneros. Sin embargo, en apenas unos años, solo queda uno. Si Thor podrá sobrevivir, ni siquiera él tiene idea. Garantizado. Inesperadamente, en menos de un año, Tordres Rosa le enviaría una carta. Quiero que apoye a algunos mayordomos. Aunque solo requiere oficiales de asuntos, el conde en Geldres Rosa puede deducir de esto que Tordres Rosa debería haber completado el desarrollo básico. Incluso la construcción es extremadamente buena. Solo así será necesario un gran número de responsables de asuntos exteriores. Charlie. Después de reflexionar un poco por un momento, el conde en Geldres Rosa llamó suavemente hacia la puerta. Mi señor conde. El mayordomo Charlie entró y se inclinó respetuosamente. Ve y llama al oficial de asuntos de la ciudad de Tres Rosa. El conde en Geldres Rosa habló en voz baja. Sí. Charlie asintió y luego se retiró rápidamente. Tarde. Un hombre de mediana edad entró en el castillo de Tres Rosa. Mi señor conde. El oficial de asuntos habló respetuosamente. Olivedo, necesito que movilices a algunos oficiales de asuntos. Necesito personas que sean competentes en el manejo de asuntos. ¿Cuántas personas puedes movilizar? El conde en Geldres Rosa levantó la cabeza, miró al hombre de mediana edad y habló inquisitivamente. Secretario oficial. Su majestad, debería haber suficiente para movilizar a más de una docena de personas. El hombre de mediana edad reflexionó por un momento y respondió. De acuerdo. Ve y elige a las cinco personas que necesito enviar a mis aguiluchos en Tres Rosa. El conde en Geldres Rosa asintió y luego dio algunas instrucciones. Sí. El hombre de mediana edad se sorprendió un poco, pero asintió rápidamente. Charlie. Vayan y reúnan algunos carpinteros, albañiles y algunos trabajadores, y seleccionen a cien personas. El conde en Geldres Rosa volvió a hablar. Sí. El mayordomo Charlie también respondió rápidamente. Pronto, la gente comenzó a reunirse rápidamente. El conde en Geldres Rosa, ahora que sabía que su hijo había completado el desarrollo básico, sin duda comenzó el segundo lote de apoyo. Esta vez no sólo preparó a cinco oficiales de asuntos de élite, sino también a un gran número de artesanos. Al mismo tiempo, se volvió a agregar un grupo de caballeros. Aunque esta vez no había tantos caballeros formales, sólo había diez caballeros formales como guardias y cientos de caballeros de reserva, pero se lo dio a un gran caballero. Originalmente se planeó dárselo a Tordres Rosa después de que se convirtiera en varón, pero ahora que Thor ha construido bien, está listo para dárselo por adelantado. Thor no sabía que su padre una vez más le había preparado un generoso regalo, e incluso esta vez le dio un gran caballero como apoyo. Tras despedirse de la Josasad, volvió a dedicar toda su atención a el territorio está en construcción. Terminaron dos guerras. Amenazas externas. Al menos se puede decir que la amenaza de expansión territorial se ha resuelto por completo. Excepcionalmente rápido. El varón Balmy y el varón Gratón enviaron sus propios protones respectivamente, y ya no hubo problemas en todo el territorio. Y de esta manera. Naturalmente, puede dedicarse a la construcción. El primer paso en la construcción del territorio es, naturalmente, abrir terrenos valdíos. El alcance del valle del río Maine es bastante grande. No sólo tiene tres señores nobles y siete señores pioneros. Estrictamente hablando, también hay cinco señores pioneros, incluida la familia Emerson. Sin embargo, todavía están a cierta distancia del valle del río Maine. Distancia. La razón principal por la que tantos señores pioneros se reunieron aquí, incluso los suficientes como para dar a luz a tres nobles señores, es que el alcance del valle del río Maine que se extiende hacia el norte está extremadamente vacío. Bajo el impacto del río Maine, se formó un valle en él. La extremadamente grande bahía de Jizi tiene un terreno plano y una buena calidad del suelo, lo que es muy adecuado para la agricultura de gran escala. Cuanto más cerca del río Maine, más fértil es la tierra. La acumulación prolongada de sedimentos ha formado una llanura muy apta para la agricultura. Si no hubiera sido por la amenaza de inundaciones, me temo que esta zona sería suficiente para dar a luz a varios señores nobles nuevamente. Thor quiere recuperar una gran cantidad de terreno baldío y el primer paso es solucionar la escasez de agua en esta zona. Thor naturalmente tuvo una idea sobre esto. Sin duda, la mejor manera es construir un embalse. Así es, es un depósito. Los embalses, en la vida anterior de Thor, generalmente existían como proyectos hidráulicos para retener el agua de las inundaciones y regular el flujo de agua. Pueden usarse para riego, generación de energía, control de inundaciones y piscicultura. Naturalmente, es imposible utilizarlo para generar energía en esta era, pero es posible utilizar la capacidad del embalse para almacenar inundaciones, reducir el caudal máximo hacia el río aguas abajo y lograr el propósito de reducir los desastres por inundaciones. Al mismo tiempo, también se puede practicar la pesca hasta cierto punto, generando una nueva producción económica. No lo he hecho antes. Eso se debe a que los tramos superiores son los territorios del Barón Balmi y del Barón Gratón y, al mismo tiempo, no tiene suficiente mano de obra. Naturalmente, por el momento no es un problema. Entonces Thor rápidamente organizó que miles de esclavos y docenas de caballeros lideraran el equipo. Al mismo tiempo, movilizó el poder del Barón Balmi y del Barón Gratón para comenzar a construir embalses en toda la parte superior del Valle de Maine. Se reunió una gran cantidad de personas. La majestuosa construcción comenzó inmediatamente. Pero bajo las limitaciones del contrato, sólo podían taparse la nariz y admitirlo. Al mismo tiempo que se construye el embalse. También se está comenzando a abrir una gran cantidad de terreno baldío donde se encuentra Eagle Ridge Río abajo. Todavía falta más de medio año para el próximo período de inundaciones. Con el poder del mundo extraordinario, todo el embalse se puede completar en más de medio año como máximo y no hay necesidad de inundaciones. Naturalmente, se puede recuperar con confianza. Mientras se encuentra en proceso de recuperación. La primera tanda de cereales se recogió inmediatamente. La tecnología de fertilización de la vida anterior obviamente ha jugado muchos papeles en este mundo. La cosecha de trigo de la gran cantidad de tierra cultivada en la etapa inicial marcó el comienzo de una cosecha excelente. Una gran cantidad de esclavos y personas libres miraban con entusiasmo el trigo regordete en sus tierras, y sus expresiones no podían evitar la emoción. Dios mío, esto es increíble. Trescientas libras, en realidad son trescientas libras. Bendito por la diosa de la vida. Porque la cosecha de trigo superó con creces su imaginación. En su memoria, la producción de una crea de tierra era solo alrededor de doscientos libras incluso cuando la cosecha era buena, pero ahora la producción de una crea de tierra había alcanzado las trescientos libras, casi el doble de la cantidad, lo que simplemente los hacía increíbles. Muchas personas incluso sienten que están en un sueño. En el castillo. ¿Trescientas libras? Frunciendo ligeramente el ceño, Thor no pudo evitar suspirar. Ha hecho todo lo posible para transferir algunas tecnologías de la vida anterior. Pero después de todo, el mundo es diferente y sin fertilizantes modernos, el rendimiento del trigo nunca podrá alcanzar el nivel de la vida anterior. Ni siquiera una décima parte. En algunas áreas del norte en la vida anterior, el rendimiento de trigo por Mu podía alcanzar alrededor de mil cien gins, mientras que incluso en el sur era generalmente entre ochocientos y mil gins. Los acres en este mundo son casi el doble que los de la vida anterior, y las libras son aproximadamente lo mismo que una libra en la vida anterior. En otras palabras, el rendimiento por acre aquí es sólo de ciento cincuenta kilogramos, lo que se puede decir que es lamentable. Señor, esto ya es un resultado muy alto. En la provincia de Frostmourne, nuestra familia sólo tiene doscientas libras. A veces ni siquiera pesan ciento cincuenta libras. Rian todavía estaba emocionado y sus ojos mirando a Thor estaban llenos de reverencia. Está bien, primero baje y haga los arreglos necesarios, y el grano debe secarse y almacenarse lo antes posible. Thor no siguió luchando, pero habló rápidamente y dio instrucciones. En este momento ha llegado la cosecha, lo que significa que tiene una gran cantidad de comida almacenada en el almacén. La comida es muy valiosa en la provincia de Northland. Durante este período de tiempo, en lo que más gastó no fueron en los esclavos. Incluso si los esclavos gastaran muchas monedas de oro, no era nada comparado con el consumo continuo de alimentos. Si este lote de grano no ha sido cosechado, tendrá que considerar volver a comprar grano. Aunque tiene un suministro constante de monedas de oro del comercio establecido por lajos. Pero es posible que estas monedas de oro no puedan resistir la situación de forma continua. Ahora que tenemos este lote de cosecha, no hay necesidad de estar tan ansiosos. Puede seguir desarrollándose lentamente. Aunque la producción de cereales no es satisfactoria, ha cultivado muchos campos antes y cultivó algunos más después. Se puede esperar que haya un flujo constante de producción en el futuro. Ya apenas puede alcanzar la autosuficiencia. Parece que todavía tenemos que encontrar formas de aumentar la producción de alimentos tanto como sea posible. En este mundo, parece que los elfos pueden hacerlo. Thor murmuró para sí mismo y no pudo evitar pensar en parte de la información que había obtenido al leer los libros antes. En comparación con los humanos, los elfos son sin duda los favoritos del cielo y la tierra, ya que poseen la capacidad de hacer que las plantas crezcan y se transformen rápidamente. Si quieres seguir produciendo, obviamente es imposible confiar en algunos de los métodos que utilizó en su vida anterior. Después de todo, el mundo es diferente y tener ese efecto ya es el límite. Si quieres seguir mejorando, debes confiar en los métodos de este mundo. Al pensar en los elfos, Thor no pudo evitar pensar en esa chica semielfa. Pero no estaba seguro de si la chica semielfa también tenía este efecto. Después de todo, ella era sólo una semielfa, no una elfa. Y la otra parte no se rindió por completo. El rendimiento por acre es de sólo 300 libras, lo que no puede aceptar en ningún caso. Después de todo, esto significa que una gran cantidad de trabajadores en su territorio quedarán atrapados en la tierra y el territorio tardará mucho en desarrollarse. Proceso. Thor no tenía la intención de pasar cientos o incluso miles de años desarrollando una familia. De esta manera, inevitablemente será necesario aumentar el rendimiento de los cereales terrestres. Los pensamientos fluyeron uno tras otro. Thor pronto tuvo una idea. Ya sea que Ana pueda hacerlo o no, él definitivamente puede intentarlo. Si puede tener éxito, sin duda obtendrá enormes beneficios. El próximo desarrollo de su territorio despegará realmente por una vía de alta velocidad. Incluso si fracasa, no tiene nada que perder. Sin embargo, antes de que pudiera tomar medidas, la nueva información tuvo que disipar su próximo despliegue e ideas. Ni siquiera tuvo tiempo de volver a intentarlo. Las estrellas adornan el cielo. El cielo nocturno en Xiong y Ingridge parece particularmente tranquilo. Todo quedó en silencio y Thor abrió el sistema de información diaria como de costumbre. Con el uso continuo de Goldfinger, Thor también se ha acostumbrado a abrir la información diaria lo antes posible temprano en la mañana. Hoy no es una excepción. La información diaria ha sido actualizada. 1. 500 millas al norte de tu territorio, un grupo de bestias porcinas pasará y su líder de las bestias porcinas parece estar a punto de atravesar el tercer nivel. 2. En el oeste de su territorio, en la baronía de Gales, un siervo descubrió accidentalmente que las raíces del helecho y el árbol del espíritu del fuego estaban injertados juntos, lo que aumentó el valor de producción del árbol del espíritu del fuego. 3. 3 meses después, debido a una guerra tribal, una tribu Tauren fue derrotada y su líder Tauren llegó a la tribu al valle del río Maine, lo que tuvo un gran impacto en los señores pioneros de todo el valle del río Maine. 4. Hubo un ligero conflicto entre la familia Rosen y la familia Delin en Eagle Ridge. 5. En los tramos superiores del valle del río Maine en el lado oeste del territorio de Eagle Ridge, pasará un grupo de dragones de tierra. 6. Aparecieron líneas de texto, pero en el momento en que aparecieron, Thor se levantó de repente. El rostro de Ayr no pudo evitar cambiar instantáneamente. Tauren, maldita sea. ¿Por qué apareció el minotauro en el valle de Maine? ¿Y por qué en este momento? No pude evitar dejar escapar el sonido. En este momento, Thor no podía calmarse en absoluto. Las mayores amenazas para la provincia de Northland son, sin duda, Warcraft y los orcos, entre los cuales los orcos son sin duda la mayor amenaza. En comparación con Warcraft, los orcos ya son bastante civilizados y, al mismo tiempo, extremadamente poderosos. A excepción de los duendes, que son relativamente fáciles de tratar, la mayoría de las tribus orcas son existencias con las que es difícil lidiar para los caballeros pioneros. No, no se debe decir que es difícil afrontarlo, pero es simplemente imposible. El número de cada tribu orca es al menos miles, o incluso decenas de miles, o incluso cientos de miles. Incluso los mejores orcos como Beamon y Titán son tauren y hombres lobo comunes y corrientes. No son señores pioneros ordinarios, ni siquiera tauren ordinarios. Lo que un varón promedio puede manejar. Además, en la tribu de los orcos, cada orco no es menos poderoso que un caballero en formación, sin mencionar que los líderes de la tribu de los orcos son al menos de nivel 2, y posiblemente incluso de nivel 3. Afortunadamente, es difícil para los señores pioneros comunes encontrarse con orcos a gran escala. Además de desarrollar el territorio del señor, también están las legiones más elitistas del reino protegiéndolo. Los orcos son difíciles de cruzar. Esto también les da a los señores pioneros espacio para sobrevivir. Pero ahora, tres meses después, tenemos que enfrentarnos a una tribu orca. Incluso Thor no pudo evitar estar un poco asustado. Su fuerza actual es muy fuerte, pero no es lo suficientemente fuerte para lidiar con una tribu orca, incluso una tribu orca derrotada, es imposible. Especialmente hace apenas medio mes, Neal Morton se fue debido a algo que sin duda puso a su Eagle Ridge en crisis. Maldita sea. Maldita sea, ¿todos los caballeros del águila son sólo para nada? Thor no pudo evitar maldecir en secreto, y su rostro no pudo evitar parecer ansioso. Después de un año de construcción, la experiencia y los recursos que invirtió en Eagle Ridge estaban más allá de la imaginación. Ya había comenzado aquí y se rindió precipitadamente. No sabe cuánto tiempo le llevará tener esa base la próxima vez, y es posible que aún no la tenga. Con una ventaja tan grande, obviamente le era imposible renunciar a Eagle Ridge en tales circunstancias. Pero la amenaza de los Tauren ya es real. No, tenemos que encontrar una manera. No puedes renunciar a Eagle Ridge. Los pensamientos fluyen, los pensamientos se entrelazan constantemente y los pensamientos surgen de inmediato. Thor estaba pensando rápidamente en qué hacer a continuación. Como era imposible renunciar a Eagle Ridge, tenía que considerar cómo lidiar con ello a continuación. La tribu orca derrotada, y sólo la tribu Tauren, aunque son muy peligrosas, es posible que no tengan forma de lidiar con eso. La mejor manera es notificar a los Flying Eagle Knicks. Como los caballeros más elitistas del reino estacionados en la provincia de Northland, son responsables de limpiar las tribus orcas en la provincia de Northland. Es que eso pasó tres meses después. En ese momento, no sabía dónde estaba la tribu Tauren. ¿Qué debería decir? Aunque los Flying Eagle Knicks tienen la obligación de limpiar, es sólo una obligación y los Flying Eagle Knicks no pueden tomar medidas. De lo contrario, toda la provincia de Northland no habría perdido tantos señores pioneros cada año. Además, también puedes ver cuán fuerte es esta tribu Tauren. Ahora su fuerza no es sólo la fuerza de sus hombres, sino también el territorio de Laurence, el territorio de Balmy y el territorio de Gratón. Basta con integrar las fortalezas de las tres empresas. Con las tres fuerzas unidas, si la tribu Tauren no es demasiado fuerte, es posible que puedan lidiar con eso. En ese momento, Thor se sintió un poco afortunado, contento de no haberlos matado a todos antes. Si resuelve a los tres señores principales, me temo que en esta crisis no tendrá más remedio que darse por vencido. Al menos ahora hay esperanza. Después de todo, la descripción trata sólo del impacto, no de la destrucción, lo que significa que la tribu Tauren no debería ser demasiado poderosa. Puedes verlo de nuevo. Espero que haya más información en el futuro. Thor murmuró para sí mismo, incapaz de evitar sentirse un poco nervioso. La noche pasó poco a poco. El sol de la mañana brilla. Thor rápidamente emitió la orden. Al mismo tiempo, se envió personal para notificar a la josasad y pedirle que explorara lo más posible donde había rastros de la tribu Tauren. Thor todavía se siente incómodo después de hacer todo esto. Ya sea útil o no, todavía envió algunos caballeros hacia la sede de los Flying Eagle Knicks. Aunque existe una alta probabilidad de que los Flying Eagle Knicks no actúen, pero ¿y sí? En este tipo de crisis, incluso si la probabilidad es de una entre diez mil, Thor lo intentará. Por supuesto, esto es sólo un intento, y Thor no ha olvidado que lo más importante es el mismo. Comenzó a incrementar la construcción de fortificaciones. Al mismo tiempo, comenzó a consumir una gran cantidad de recursos, tratando de cultivar la fuerza de sus subordinados tanto como fuera posible. Incluso comenzó a enviar personal a Lorenz City nuevamente para iniciar compras a gran escala. La gran cantidad de monedas de oro que acababa de obtener a través del comercio se distribuyó una vez más como si no hubiera dinero. Es broma, si quieres sobrevivir esta vez, estas monedas de oro, naturalmente, no serán un problema. Si no puedes sobrevivir, estas monedas de oro no te servirán de nada. Se gastó una gran cantidad de monedas de oro y todas las monedas de oro obtenidas esta vez se utilizaron para compras. El tiempo también pasó lentamente bajo el arreglo de Thor, y pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos. Este mes, todo el valle del río Maine parecía particularmente tranquilo, sin ningún tipo de agitación. Como Thor ya había sometido a los tres nobles, ni siquiera los otros señores pioneros del valle de Maine se atrevieron a tener ningún pensamiento sobre el territorio del águila. Y los tres nobles no tomaron ninguna otra acción. El contrato quedó establecido. Una vez violadas, las consecuencias que tendrían que afrontar simplemente no eran algo que pudieran soportar. En este mundo, las leyes de la diosa de la vida impregnan todo el cielo y todos los contratos establecidos bajo las leyes de la diosa de la vida no pueden ser violados. Es sólo que el valle de Maine está relativamente tranquilo. Otros lugares no son tan pacíficos. Valle del noroeste de Maine. Los combates se están extendiendo en este momento. Una enorme luz de fuego llenó todo el territorio. El caos y los gritos continuaron extendiéndose. Obviamente, este es el territorio de un noble señor. Sin embargo, el bullicioso territorio en este momento está lleno de llamas ardientes y gente que huye. Hace una hora, este territorio fue atacado por la tribu Tauren. Como señor, el varón Roschar murió en el acto, y luego todo el territorio fue atacado por los Tauren. En el territorio, los Tauren destrozaron a un gran número de ciudadanos territoriales. La mujer fue capturada por los Tauren. Si no sucede nada más, estas mujeres se convertirán en las herramientas de fertilidad de los Tauren en el futuro. A diferencia de World of Warcraft, en realidad no existe un aislamiento reproductivo entre orcos y elfos de los humanos. Debido a las características especiales de los orcos, las mujeres humanas generalmente son capturadas como herramientas reproductivas. Incluso los orcos utilizarán algunos métodos secretos para consumir la vitalidad de las mujeres humanas, dando así a luz a un flujo constante de miembros de la tribu. Esta tribu Tauren fracasó en la guerra tribal y tuvo que huir muy lejos. Aunque escaparon, la tribu sufrió grandes pérdidas y necesitaban urgentemente un gran número de miembros de la tribu para reponerlos. Sin duda, esta varonía es valorada por ellos. El resultado fue inesperadamente fluido. Bendecido por el dios Titán. El líder de los Tauren habló, lleno de ferocidad y emoción a la luz del fuego. De todas las casas salían sonidos de dolor y gritos de mujeres. El fuego brilla. Cuando la noche cae poco a poco. No hay rastro de ninguna persona viva en todo el territorio. Se levantó una enorme hoguera y, encima de la hoguera, aparecieron una a una figuras humanoides asadas, chisporroteando con aceite. Sus órganos internos fueron limpiados y amontonados casualmente, y cada Tauren abrió la boca. A todos les fluye saliva. En cuanto a la casa, un pequeño Tauren empezó a salir. En la habitación, las mujeres habían muerto miserablemente. Esta noche está destinada a ser un carnaval para los Tauren. La noticia del segundo día se extendió por toda la provincia de Norplan como un torbellino. Todos los nobles señores de toda la región noroeste no pudieron evitar sentirse en peligro. Algunos señores incluso comenzaron a emigrar de la noche a la mañana, mientras que algunos señores comenzaron a enviar rápidamente cartas pidiendo ayuda a los Flying Eagle Knicks, o simplemente enviaron gente allí. Pero fue en vano. Las cartas enviadas son como estar perdidas en el mar. Las tropas enviadas ni siquiera pudieron entrar ni siquiera a los Flying Eagle Knicks. Sin duda, tal resultado provocó que todos en toda la región noroeste entrarán en pánico. Más personas comenzaron a abandonar sus territorios. A pesar de que habían pasado varios años construyendo estos territorios y gastado muchas monedas de oro, no podría importarles menos en este momento. Después de todo, el territorio desapareció y las monedas de oro desaparecieron, pero aún se pueden recuperar. O si la gente se ha ido, entonces todo se ha ido. Incluso esta ola de fluctuación se extiende más desde el noroeste. La Josasad, que estaba abriendo una ruta comercial, recibió rápidamente la noticia. Después de conseguirlo, ni siquiera La Josas pudo evitar sorprenderse. No sólo por el problema de los Tauren, sino más importante aún, Thor le había dicho que prestara atención a esta noticia un mes antes. Thor parecía saberlo de antemano, lo que hizo que su expresión se llenara de sorpresa. Mientras estaba en shock. No se atrevió a descuidar nada. Empiece a comprender rápidamente. Después de entender más o menos. Rápidamente dejó su negocio y regresó al territorio Águila. Medio mes después. La Josasad regresó al territorio Águila e informó de la situación a Thor. ¿Sólo una tribu Tauren de segundo nivel? Thor se sorprendió un poco y miró a la Josasad. Entre las tribus orcas, también existen divisiones jerárquicas estrictas, o los humanos les han dado una división jerárquica estricta. Generalmente, las tribus orcas tienen personas que son comparables a los grandes caballeros, que se llaman tribus de segundo nivel, y tienen personas que son comparables a los caballeros de la tierra. Esas son las tribus de tercer nivel. En ese momento, la tribu Tauren estaba solo en el segundo nivel, lo que lo sorprendió un poco. A diferencia de los duendes, el nivel más alto de Tauren puede crecer hasta el cuarto nivel. Las tribus Tauren de segundo nivel siguen siendo muy raras. Además, ¿cómo podría la tribu Tauren de segundo nivel representar una gran amenaza para él en el Valle de Maine? Es posible que su fuerza no pueda hacer frente a la tribu orca de tercer nivel, pero la de segundo nivel ya tiene mucha confianza para resolverlo y, en teoría, no hay crisis. Sí, es sólo el segundo nivel, pero debería formarse mediante la derrota de una tribu Tauren de tercer nivel. En comparación con la tribu orca ordinaria de segundo nivel, es más poderosa. Se dice que parece haber siete o ocho Tauren de segundo nivel, entre los cuales hay dos líderes Tauren de nivel máximo. La Josasada sintió y habló, sus palabras aún eran cautelosas. Comprendido. Tora sintió, con una clara comprensión. Lo más probable es que comprenda la tribu de segundo orden formada a partir de la derrota de tercer orden. Después de todo, incluso si fueran derrotados, todavía eran una tribu de nivel tres, por lo que era inevitable que causaran una crisis en el Valle de Maine y el territorio del Águila. A continuación, La Jos, amigo mío, sigue mirando. Tor respiró hondo y le habló solemnemente a La Josasada con una expresión solemne. Bien. Lo haré. La Josasada sintió sin dudarlo. En este momento, él y Tor ya tienen una comunidad de intereses y, naturalmente, no quiere que ocurra ningún accidente en el territorio del Águila. La Josasada pronto volvió a marcharse. Y Tor comenzó a continuar con los preparativos. De hecho, el peligro es bastante peligroso. Pero como pensaba, no era imposible afrontarlo. Mientras reúna el poder del Valle de Maine, especialmente el poder de los Tres Nobles, y agregue cinco cañones de cristal mágico, existe una alta posibilidad de que pueda lidiar con este ataque del Minotauro, al menos tiene la oportunidad de bloquearlo. Después de todo, aunque hay siete u ocho Tauren de segundo nivel y un Tauren máximo de segundo nivel, el número de Grandes Caballeros de las cuatro familias sólo ha llegado a cuatro. Además, Ren, cuya fuerza actual es muy cercana a la del Gran Caballero, son cinco. En comparación con los Tauren, la efectividad del combate de alto nivel no es muy diferente. Aunque el poder del camión de cristal mágico es limitado porque el núcleo mágico es sólo del segundo nivel, aún puede desempeñar un gran papel. La información traída por Lajos Asad hizo que Thor se sintiera aliviado. La situación no era tan mala como imaginaba, por lo que abandonó por completo la idea de ceder el territorio y todos sus pensamientos empezaron a recaer en el territorio. Bajo defensa. Inmediatamente se perdió más tiempo. Pronto pasará otro mes y el ataque Tauren descrito en la inteligencia se está acercando cada vez más. Y pronto llegaron más noticias a través de Lajos. En menos de un mes, se establecieron dos varones uno tras otro, se destruyeron siete territorios de señores pioneros y la tribu Tauren siguió creciendo. Desde el principio, el número de tribus era sólo 700 u 800, y ahora ha llegado la información enviada. Hay más de 3.000 y sigue creciendo. Grandes zonas de señores nobles de toda la región noroeste comenzaron a huir. Incluso en los lugares vecinos, muchos nobles comenzaron a huir. Incluso el valle del río Maine se ha visto afectado. Pero, afortunadamente, la distancia aún es bastante grande y todos están preocupados y aún no han tomado ninguna medida. En el castillo. Thor miró el mapa que tenía en la mano, su rostro no pudo evitar permanecer en silencio. Comparado con otros señores y nobles del valle de Maine, no es tan optimista. Durante este período de tiempo, los constantes recordatorios de inteligencia fueron suficientes para que entendiera que el próximo objetivo del grupo de Tauren era el valle del río Maine. Incluso si todavía estuvieran bastante lejos el uno del otro, llegarían pronto. Según el aumento actual en el número de la otra parte, el número de Tauren probablemente será suficiente para llegar a más de 5.000 cuando lleguen, e incluso puede llegar a 6 o 7.000. Aunque estos Tauren no son fuertes porque fueron formados usando técnicas secretas, no son duendes y la gente común y corriente no puede lidiar con ellos. Al menos necesitan estar preparados como caballeros, e incluso necesitan ser aprendices para ser capaces. Más de 5.000 Tauren son suficientes para resultar aterrador. «Alice, llama a Rem para que venga». «Sí señor». Ana respondió rápidamente en la puerta y se fue rápidamente. Un momento después. Rian entró. «Los adultos». Leanne habló respetuosamente. «Toma mi pedido y ve a la mina para pedirle a Steve que detenga la producción de la mina. Dentro de 10 días, el cañón de cristal mágico debe ser transportado al territorio del Águila y todo el resto del personal también debe ser evacuado». Thor habló y rápidamente dio la orden. «Las minas de hierro a gran escala son realmente importantes. Hasta ahora, casi constantemente puede generarle entre 400 y 500 monedas de oro cada mes. Pero en esta situación, si la seguridad del territorio Águila no está garantizada, no importa cuántas monedas de oro tengas, no tendrá sentido. Es mejor evacuar la mina primero y concentrar todos los esfuerzos para hacer frente a esta crisis. De todos modos, no hay que preocuparse por quién se atreva a ocuparlo ahora». «Sí». Rian estaba un poco sorprendido, pero no sugirió ningún significado y rápidamente aceptó. Un día después, Lana llegó a la mina y le dio la noticia a Steve. Steve no pudo evitar sorprenderse después de recibir la noticia. «¿Estás seguro de que esto es lo que dijeron los adultos?». Steve miró a Ren con sorpresa. «Seguro. Esto es lo que los adultos me dijeron personalmente». Rian asintió con una expresión solemne en su rostro. «Bien. Lo sé, lo haré de inmediato». Steve respondió y no continuó preguntando. Aunque tenía innumerables preguntas en mente, en este caso, también decidió obedecer incondicionalmente. Pronto, el trabajo de toda la mina comenzó y se detuvo rápidamente. Cinco días después. Todos los asuntos en toda la mina han sido detenidos. Se reunió una gran cantidad de esclavos y caballeros. Incluso se reunió un duende famoso. Liderados por Steve, nos dirigimos de regreso hacia el territorio Águila. Regresó ahí el territorio dos días después. Con este poder, Thor finalmente se sintió más a gusto. Comenzó a redesplegarse, especialmente los cinco cañones de cristal mágico. Al mismo tiempo, también empezó a armar a Steve y otros caballeros. Mientras Thor está ocupado. El tercer mes se acerca rápidamente. Según la inteligencia, en diez días como máximo, Bullead atacará el territorio donde se encuentra todo el valle de Maine. Justo cuando Thor se preparaba para contactar a otros señores. Primero llegó una sorpresa inesperada. «Así es, es una sorpresa inesperada. Fuera del territorio del Águila. Una gran fuerza de tropas marcha hacia el territorio del Águila de manera poderosa. Esta tropa es exactamente el apoyo que el conde Ángel Dresrosa brindó a su hijo Thor Dresrosa. No sólo tienen cinco oficiales de asuntos que son competentes en varias cosas, sino que también tienen cien artesanos de diversos tipos, así como diez caballeros formales y cientos de caballeros de reserva. Además, hay un gran caballero. Peros, como el gran caballero, es naturalmente el líder del equipo esta vez. Por ese maestro Thor. Sin duda es un extraño. A diferencia de Michael, como miembros de los Eagle Knigs, en realidad tienen muy poco contacto con los descendientes de Ángel Dresrosa. En mi memoria, sólo vi al maestro Thor una o dos veces. De hecho, tuvo cierta resistencia a esta orden. Para él, esto no es diferente a ser enviado. Después de todo, él es un gran caballero, y todavía lo es en sus 30. No hay duda de que puede sacar mucho de la familia Dresrosa. Ya sean recursos o práctica, es inimaginable en otros lugares. Pero ahora se le ordenó seguir al maestro Thor para abrir territorio. Casi podía imaginar la dificultad. Sin embargo, incluso si había resistencia en su corazón, frente al conde Ángel, Pelos no se atrevió a tener la más mínima opinión. Es sólo que no tiene esperanzas para su futuro. Espero que el maestro Thor no tenga esos malditos problemas. Pero suspiró. Sólo podía esperar esto en este momento y luego ordenó al equipo que acelerara algunos puntos nuevamente. Han estado fuera de Loren City durante siete días. Si aceleramos, probablemente podamos llegar al territorio del Águila hoy. El tiempo pasa lentamente. Pronto cayó gradualmente el anochecer. Llegar. Está justo enfrente. Al mirar el mapa que tenía en la mano, Pelos no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Después de casi dos meses, finalmente estaba a punto de llegar. Mientras daba un suspiro de alivio, la jungla que tenía delante cruzó rápidamente. La escena en la distancia inmediatamente llamó su atención. Lo primero es un castillo imponente. Luego hay parches de campos de trigo dorados. Maldita sea. Camino equivocado. Pelos quedó atónito por un momento y luego no pudo evitar maldecir en secreto. Naturalmente, no pensaría en este próspero territorio como el territorio Águila de Tordres Rosa. Después de todo, sólo había pasado menos de un año desde que el maestro Thor se convirtió en el señor pionero. ¿Cómo podría el territorio tener tal escala? En esta escena en este momento, la única posibilidad es que haya salido mal.